Una vez más, como todos los martes, llega el momento más esperado para el hincha de Racing. Es hora de relajar tanta tensión. Con las apariciones fantasmales de Sergio Viziglia y Facundo Holguín, la información constante de Rosa Zurita y Janina Colantonio, el análisis de Mika Vitelo, la magia mensual de Ramiro Fonso y la conducción estelar de Ricardo el Tano Maríngolo. Regalo una canción, el pecho se acelera, la gloria no se encuentra, nos une el mismo grito, vamos Academia. Academia de Emociones, Academia de Emociones, Celeste y Blanco los corazones. Comienza una nueva edición de Academia de Emociones. No somos otro programa partidario. Dale, Tano, sacá del medio. Celeste y Blanco los corazones. Vamos, vamos Academia. Academia de Emociones, Celeste y Blanco los corazones. Vamos, vamos Academia. Vamos, vamos Academia. Academia. Academia de Emociones, Celeste y Blanco los corazones. Vamos, vamos Academia. Vamos, vamos Academia. Academia de Emociones, Celeste y Blanco los corazones. Vamos, vamos Academia. Vamos, vamos Academia. Academia de Emociones, Celeste y Blanco los corazones. Academia de Emociones, Celeste y Blanco los corazones. Academia de Emociones, Celeste y Blanco los corazones. Que estás cansada del chamullo de los hombres de esta ciudad Pero yo te digo vos tranquila corazón Que este domingo vamos juntos al cilindro O a jugarnos unas fichas al casino Pero vos, mi amor, vos tranquila corazón Y yo te digo Buenos Aires a vos te sienta bien Paseás tus curvas por las calles y todos se relamen con tu piel Pero vos decís tranquilo corazón, ¿sabes qué pasa? Que acá vuela una pollera y se da vuelta a la vereda entera Pero yo, mi amor, yo tranquila corazón Desde la primera vez que te vi Junto a la escalera de aquel bar en Paraná Sentí como iba rodando mi cabeza calle abajo Cuando sentiste que me habías estrujado el corazón Ya no quiero más domingo sin tus miedos Con este silencio de cuatro de la tarde Ya no, ya no Tantas veces he intentado olvidarte de un tirón Echarle nafta al teléfono o acaso minar tu dirección Pero vos sos tan linda corazón que me conformo Con ser este siniestro personaje que te guía hacia otro polvo Pero vos, mi amor, vos tranquila corazón Y me decís que bueno que aún queda gente como vos Yo pienso si solo supieras que a la primera de cambio corazón Te llevo hasta mi casa y te desnudo poco a poco Para luego ir besando a cada uno de tus poros Pero vos, mi amor, vos tranquila corazón Desde la primera vez que te vi Junto a la escalera de aquel bar en Paraná Sentí como iba cediendo un terra frente de mis recuerdos O cuando sentiste que me habías inundado el corazón Ya no quiero más domingo sin turismo en tu sillón Con el cenicero sin restos de tus besos Ya no, ya no Quien te dice algún día tal vez todo cambiará Y de la mano codo a codo recorramos sonriente La ciudad pero yo acá me planto corazón Y sin certezas doy un paso al costado Y te digo ha sido un gusto encantado No ves corazón que yo me muero de amor Ya no quiero más domingo sin tus miedos Con el cenicero sin restos de tus besos Ya no quiero más domingo sin turismo en tu sillón Con este silencio de tu cuerpo de la tarde Ya no Ya no Ya no Ya no Esta es la número uno Que te sigue a todas partes Siempre con sus estandardes Y un grito de corazón Recín campeón, recín campeón En el este y en el oeste En el norte y en el sur Brillará blanca y celeste La Academia Racing Hola, hola, hola Muy buenas tardes Llegamos nosotros los locos de la azotea de Racing Online Para alegrarles y descontracturarles los martes Como hace ocho temporadas radiales Y dieciséis siguiendo la Academia desde todos lados En cualquier disciplina Programa 286 Y les damos la bienvenida al señor Ramiro Corte nuevo, Fonso Buenas tardes, Ramiro querido Buenas tardes a todos ¿Cómo están? Caga de risa No importa un carajo Estoy contento Bueno, ¿qué te...? No, nada, nada ¿Encontraste plata? No, no, ojalá, ojalá Hoy en día es felicidad eso Estoy... Estoy... Hubo una denuncia Antes de saludar a Diego Cariolo Que ya lo saludo, Diego Buenas tardes Buenas tardes a Rama y el Tano Buenas tardes Eh... Hay una denuncia para un miembro de este programa Epa Hecha por alguien que no voy a nombrar Pero se llama De Cariolo O Diego Océ Sí Lo conozco, creo yo No, no, digamos quién No, es que yo lo conozco Yo lo conozco De que... Es de Racing El boludo que condujo el programa Hace un par de días Sí Rompió el pie del... O sea, está suelto esto Mirá O sea... Ay, mirá, no me digas No... El señor El señor que fue a buscar Eh... Votos de Sergio Massa A la provincia de Tucumán Que mañana Le mandamos un saludo igual, ¿no? Porque... Mirá que hijo de... Me lo rizo mierda Sí, lo dejó mismo Lo dejó estaradúpido Mirá cómo está Es un... Ay, Dios ¿Cómo se llama? Está flácido Sí, lo dejó gomoso Lo dejó Nunca mejor dicho Bueno Quedó así Le mandamos un saludo a Sergio Visiglia Que está en la provincia de Tucumán Con el amigo Juan Rosasco Comino empanadas Sí, mañana tiene un show Eh... Así que le mandamos un saludo Marritas empanadas tucumanas Acá no vino nunca Juan Rosasco todavía Así que cuando venga Ni tampoco trajo empanadas No, no sé Que traiga empanadas Alfajores y votos para Sergio Massa El querido Sergio Visiglia Y le mandamos un saludo también a Sol Pacini Que hoy no va a estar con nosotros porque... Pero está en nuestros corazones Pero siempre Y en nuestros pensamientos No es que murió Porque le saqué el maldejo Porque la verdad que la recontra curé el otro día Si no, porque se viene el Día del Maestro Y bueno, ella está con su emprendimiento Claro, Solcitos en Cuadernaciones Que le mandamos un saludo a los amigos de Solcitos en Cuadernaciones Y... Eh... Nada, se viene el 11 de septiembre Ya la semana que viene Se viene el Día del Maestro Y bueno, hay que pagar la plata Pagar la plata Entonces tiene muchos pedidos que hacer Ahí estaba... Puso una historia el otro día Eh... Hoy, hoy Hoy a la mañana Puso una historia de... Le hicieron 30 pedidos de una Abrió el celular Y tuvo 30 pedidos de agenda Con tazas y demás Quien pudiera, ¿no? Imaginate, Ramas Si tu papá Sergio Sergio Mirá como me acuerdo Agarra, dice Bueno, voy a abrir hoy 30 pedidos de libro Ha pasado En algunas ocasiones En duda uno Cosas... No, no Ha pasado cosas Raras a veces ¿No? Que... Regalos Y por ejemplo Nosotros recordamos siempre a un cliente Que últimamente ya hace años que no viene Dios lo tiene la gloria Asiático Murió Precisamente No, no, no ¿Era cirujano? No, no, no Contaba la tita Y... Hacía siempre regalos empresariales de libros muy importantes ¡Epa! ¿Y qué? 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 No, pero más o menos Y... Y... Y no Y después dejó de venir A veces pasa a saludar Lo que pasa es que le regaló tantos libros Que ya no puede estar repitiendo Terrible ¿Qué botón? ¿Qué botón? Acu de Racing 22 Le mandamos un saludo Ahí está Aníbal Rodríguez también Están conectados Dejen sus mensajes ahí en el chat de YouTube Que los vamos leyendo Estamos... La verdad que sí Vamos a hacer una catarsis en el programa de hoy Ya le doy la bienvenida al querido Chicho Ferreira Hacer una catarsis hoy Ya estamos lejos Ya está Aparte de la clonica una muerte anunciada Ya sabíamos lo que iba a suceder Sí, vamos a penales, sí El único que no lo vio fue El que tiene que verlo ¿No? Que es... Macri No, Fernando Gago No, Caca no Capria Capria El mago Caca Y... Y Blanco, ¿no? Que bueno Victor White Me gusta decirlo así Pero ahora vamos a hablar con el señor Chicho Ferreira Digan lo que quieran ahí en el chat de Academia de Emociones Que los vamos a estar leyendo Rapidito antes de ir a lo historial Porque se viene un partido Para mí Después de Boca Ahora es el más importante Y sí, porque Racing se juega mucho Se juega mucho en la Copa Argentina Contra Huracán El próximo sábado a las 20.10 Ahí va a estar el querido Chicho Con los historiales Vamos a hablar un poquito de efemérides del día de hoy también Pero le mandamos un saludo a los amigos de Patzer Vehículos Patzer OK en Instagram Ahí se necesita un vehículo Estás haciendo un videoclip Y necesitas un autito Una serie Cualquier cosa O tu próximo Tu auto puede estar en una serie De algún actor ¿Por qué no? Que te guste O de algún cantante Tengo un DeLorean Tengo un Cabriolet Puedo poner Claro Puedo Tengo el FIA1 La camioneta toda rota de Diego Por supuesto Entonces Hay que hacer una escena de Walking Dead Claro Ahí tenemos Porque en realidad es la parte izquierda No, no La derecha No, la del conductor La derecha era la parte mala No, no, no La derecha Que era la del acompañante Estaba a 100 puntos Ahí era el comienzo de la escena Claro Ese es el plano que tenés que poner con el comienzo O sea, ahorrás dinero Porque con una camioneta Estaba a hacer las dos cosas Así que bueno Se comunican con la gente de Patzer Vehículos de Acción Y pueden alquilar su vehículo O si como dijimos Estás haciendo una serie Un videoclip Lo que sea Bueno, lo llamás a los muchachos de Patzer Y te consiguen lo que vos quieras Pedile un tractor Lo que quieras También saludamos a los amigos de Escuchar Producciones Que están Los amigos de Escuchar Producciones están en Tucumán Como dijimos recién Comidos empanadas Comidos empanadas Todo Management Booking Comunicación Si sos un artista En proceso Que necesitas Che, como puedo manejarme las redes sociales Como necesito un book Bueno Ahí la gente de Escuchar Producciones Te maneja todo Y después vas a Tucumán A buscar Ahí apareció Sergio Vizil Diciendo tucu tucu Gracias Sergio por haber roto el pie del micrófono Saludo para los amigos de Escuchar Producciones OPE Agencia Ahí vas a ver al enano Al enano chupatierra Le dejás unas monedas Le jugás al 77 a la cabeza Le ganás Y dejás una monedita extra también Al amigo, al enano Al enano chupatierra Que todavía no tiene nombre Chicho vos si querés ponerle nombre Pueden poner rojas No sé, lo que vos quieras Sergio dice que él no fue Le mandamos saludos también Ya le mandamos a Solcitos en Cuadernaciones Y le mandamos saludos a RR Libros Si necesitas como el chino Hacer Regalitos 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 empresariales Niños, adultos Novelas Diccionarios Claro, pero pará Se viene el día del maestro Es una gran oportunidad Le podés hacer una agenda docente Se la compras a Sol Y después cruzás la calle Y va Nunca dijimos dónde está RR ¿Se puede decir? Sí, sí, en el barrio de colegiales Ramón Freire 1536 Ramón Freire y el caro Exactamente Vas, cruzás y le decís Sergio, buenas tardes Yo escucho Academia de Emociones Me dijeron que acá hay muy buenos libros Necesito hacer un regalo para un maestro Bueno, acá tenés el libro de Felipe Piña Acá tenés el libro de... ¿Qué sé yo? Hay de todo Están libros hasta de youtuber, ¿no? Hay de todo O sea, podés comparte si querés El libro del Rubius Claro Exactamente El libro Troll Estuvo el libro de Griezmann también De Griezmann, mirá Tiene unos libritos para niños Historias de fútbol Sí, sí, hay de todo Hay de todo Para todas las edades El cómic de Batistuta El cómic de Batistuta Mirá, esa no la tenía, ¿eh? Sí, señor Bueno, decíle a Sergio que lo consiga Capaz que lo tiene Yo estoy muy desactualizado Hace unos años el cómic de Batistuta Ahora es empresario Ahora es empresario Y entonces, claro Dejó al padre a la buena de Dios ¿No? Está con su madre también, ¿no? ¿Va su madre a la librería? Sí, es una especie de asesora ¿Va a pesar de ser una hija de... No, no, no ¡No! Es una especie de asesora La madre es lo más grande que hay La madre es lo más grande que hay Es una asesora Pero que lo caga a pedo seguido A Sergio, ¿o no? No, a ver Esto no vaca, Sergio Vendría a ser Los cómic de Batistuta No van con los de piña Trasladándolo Más o menos Trasladándolo Como la banco Trasladándolo A lo que sería A lo político Ella vendría a ser Una especie de jefa de gabinete Ah, claro Es la que tiene más poder Y es la que va Y claro, se hace caro Está atrás Pero es la que más poder Es como acá Acá en la radio Nosotros tenemos Como directora Federico Roncino Pero la que manda acá es Yamila Figo Sí, sí La verdad que sí Que permitió que su hijo Esté todo el día el lunes Es increíble Así son las madres, ¿no? Es como Es como Cristina Fernández de Kirchner Todos queremos Que la jefa, la jefa, la jefa, la jefa Pero la jefa no aparece Y se mandan cagadas Entonces Acá Yamila, Yamila, Yamila Mamá, mamá, mamá Pero Y dejó que su hijo Esté todo el día Y también va a estar los jueves Todo el día Que sabemos igual Quién es el que tiene la lapicera acá Ya lo sabemos Eso no No hay que No hay que ni señalarlo Al señor No, no, no Pero bueno No la utiliza Porque siempre Nosotros lo recalcamos Nosotros somos como una especie De comunismo deportivo No sé cómo llamarlo Porque nosotros recalcamos Que el que tiene Guarda con la bandera No somos de seguro No, no, no Que el que tiene acá El que Con un clic Puede desestabilizar Todas las acciones De Racing Online Puede caer así a la baja Son casi personas Elon Musk Puede vender las acciones De Racing Online Dos segundos Con un solo clic Sí, picada total Puede ser Bueno, si quiere Yo voy con Elon Yo también Si quiere Yo también No programa el jueves Sí, se viene el programa de Ardan Ardan se llama, ¿no? Ardan Exactamente ¿Cómo se llama? Tribuna 10 No, se llama 10 Tribuna 10 se llama el programa ¿Tribuna 10? No, sí, Tribuna 10 Error Bueno, se llama Tribuna 10 Conducido por Ardan No me gusta ¿Se puede decir? ¿Están todas las voces en esta radio? Sí, por supuesto Le tendrían que haber puesto Ardan al programa Perdón, ¿eh? No, yo no puse el nombre No, está bien Te digo Ya sé, Diego Pero yo digo Pongo mi granito de arena Que lo hubiesen cambiado Le hubiesen puesto Ardan al programa Tribuna 10 Los jueves a las 10 No me gusta Perdón, ¿eh? No, está Mala mía Está perfecto Bueno, ahora vamos a tener una nota con Ramiro Marra El nuevo Richard Racing ahí El libertario Hombre de los números ¿Cómo van las elecciones, Chicho? ¿Creciste en las encuestas últimamente? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van a estar? No sé quién es No sé quién es Pobre Chicho Vos no le podés decir Ramiro Marra Por eso, si no lo estoy insultando ¿Qué es? ¿Malo? No, yo no dije Reconozco que si tuviera Jopito es parecido Lo reconozco Tiene un aire Lo reconozco El otro día cuando fuimos a la cancha Nos saludaba a la gente Nos saludaba Vamos, mi ley le decían Viva la libertad Viva la libertad Viva la libertad carajo Viva la libertad carajo Y Chicho le decía ¿Qué carajo pasa? Acá no entiendo nada Yo sí, ¿verdad? Saludaba, saludaba Saludaba, Chicho ¿Cómo estás, Chicho? ¿Qué haces, Tanito? ¿Todo bien? Bien, y bien Y bueno, sí Si me van a recibir así todos boludos ¿Cómo crees que estés? Pero si Chicho no lo conoce ¿Sabés quién es Ramiro Marra? Sí, ahora ya sé Ahora, ah Juliá Juliá Muy bien Bueno, es lo que tienen que lograr Un par de cartelitos Claro, es lo que tiene que lograr Un programa radio Claro Despertar el conocimiento A los demás Y el interés Y el interés Por supuesto Sobre todo de la política argentina Que es muy valiosa Por suerte, Chicho Me da miedo, Chicho Porque Chicho Lo votaría Pero no es de acá Mejor hablemos de números de Racing Dejémonos de hablar de política Porque la verdad Ni de política ni de fútbol Hoy tenemos ganas de hablar Del Nalgón Que la está rompiendo ¿Viste? Vieron que no necesitaba poner Las fotitos prefabricadas Ahí en Instagram Ahí en blanco y negro Haciéndose el pelotudo Levantando una pesa y llorando Esa boludece No necesitaba poner foto A ver A ver qué dijo Claudio María Domínguez A ver qué dijo Claudio María Domínguez Uh, esta sirve Pongo una foto mía Haciendo gimnasia Nobleza obliga Gran acierto de Blanco Y de quien acompañe Esa decisión Le salió de pedo Bueno Pero es gran acierto Pero no le salió Sí, bueno Criticamos tantas cosas Que una vez que más o menos No, está bien Están pegando una En el último tiempo No, no, sí, sí Está bien, está bien Nobleza obliga Hay que felicitarlo La verdad otra cosa No se puede decir Chicho ¿Por dónde querés arrancar? Eh, tenemos para hacer El repaso de todo Lo que se le viene a Racing Ahora con el El cruce con Huracán ¿No? Bueno Dale Eh El historial con Huracán Arrancó hace mucho tiempo En el año 1914 Se juega el El primer partido Y ya arranca El historial con un triunfo Por goleada Para Racing Cuatro tantos Contra uno Eh Y se anotaron Históricos de la academia Como Betularo Aco Marco Vecchio Y Juan Nelusco Perinetti El hermano mayor De De Natalio Natalio Eh Así arrancaba El historial Contra Contra el equipo De Parque Patricios Y A ver Les pregunto a ustedes Porque A ver La diferencia es Es amplia Pero a ver si A ver si están cerca ¿Cuántos partidos Le lleva a Racing a Huracán Entre todas las competencias? Entre Comas nacionales Y liga Eh 25 No 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 En el torneo Le doy 68 En el torneo Solo en el torneo En todas las competencias No No Yo diría 45 44 Está afilado 42 partidos De diferencia hay A favor de Racing Que ganó 79 Mientras que Huracán Ganó 37 Hay 47 empates 163 partidos Jugados en total Racing Convirtió 164 goles Mientras que el Globo Hizo 186 En condición De neutral Hay solamente Dos partidos Disputados En la Copa Escobar Del 44 Triunfo de Huracán 2 a 1 Y en la Copa Británica Del 45 Que Racing Fue campeón En el partido De octavos de final Racing Ganó Por 5 tantos Contra 3 Después por Copas Nacionales Se volvieron a cruzar En la Copa Suecia En el 58 Ahí El partido Jugado en el Ducó Fue 0 a 0 Y el jugado En el Presidente Perón 5 a 0 Para la Academia Goles de La mayoría De la De la gran delantera Que tenía Racing Pisuti Sosa Belén Manfredini Y también Se anotó Julio Gianella Y esos son Los cruces Que hay Por Copa Nacional Porque después El resto Son todos Por la primera división Del fútbol Argentino Una curiosidad Que se da Que de los últimos 6 partidos Disputados 5 fueron En el Estadio Presidente Perón Por estas cuestiones De De los fixtures Raros Que tenemos En nuestra liga Que a veces Pasan años Sin vistear En una cancha Así que bueno Los últimos 6 5 Fueron en el cilindro Y Los últimos Dos Fueron triunfos De Racing O sea Los últimos Cinco En nuestra cancha Fueron Fueron cinco triunfos Está cortado En el medio Por ese triunfo 1 a 0 De Huracán Con gol de Cócaro A fines de 2021 Que cosa Huracán Que historia Porque uno quizás Lo tiene como un equipo De ahí Y tiene una historia De años Y años Bueno Por algo dicen Que es el sexto grande Obviamente Queda en debate De cada uno Y en opinión personal De cada uno Pero que historia Que tiene Un club muy interesante Yo puedo decir algo Con respecto a Huracán Hasta este partido Que nombró recién Chicho Que gana 1 a 0 Con gol del Zorro Cócaro No recordaba A Racing Perder contra Huracán Siempre lo había visto Ganar O empatar Porque Antes de ese partido Del Zorro Cócaro Venía la goleada Que nos meten Con Con Pastore Capa Y demás En el 2009 Hay que decir que ahí Huracán metió Tres partidos seguidos Ganando el Arras Racing Que De hecho La mejor racha En la historia De Huracán Contra Racing Es esos tres partidos Entre 2008 y 2009 Ganó uno en 2008 Y los dos de 2009 Nunca más Huracán Ganó tres partidos Seguidos contra Racing A diferencia de Racing Bueno Por algo tiene Una diferencia De 42 partidos No tan grande En el historial Racing tuvo una racha De 7 ganados De manera consecutiva Entre el 45 y 47 Y después tuvo Varias rachas Largas Sin derrotas Con Huracán Hay una de 12 partidos Y hay otra de 17 partidos Sin saber con el globo Es lo que yo Justo yo decía Siempre yo decía A mi amigo de Huracán Yo nunca vi a Racing Verde con Huracán En mi vida Porque yo en esa época En el 2009 Tenía 8 años Y a esa edad Uno todavía No ve tanto fútbol No entiende Bien lo que es el fútbol Y cuando ya crecí Siempre lo vi a Racing Ganar con Huracán O lo vi a la B En Huracán Entonces no jugaban Y hasta que llegó Bueno El día del zorro Que fue la primera vez Claro Y contamos siempre Cada vez que Sergio Está acá Que Academia de Emociones Nace después de un partido Racing-Huracán Que Racing pierde mal Que el Chanche Esteve Se agarra a las trompadas Con el Uh, el 3 a 0 El 3 a 0 Claro Que el Chanche Esteve Se va a expulsar Y se agarra a las trompadas Con el camillero 3 a 1 3 a 1 3 a 0 No, 3 a 0 Fue el 3 a 1 Sí, no, 3 a 0 Fue una goleada fea Me acuerdo patente Porque yo dije ¿Cómo saco todo lo que siento? Agarré y creé el blog De Academia de Emociones Y ahí nace Academia de Emociones En 2008 Pero bueno Sí, fue una de las pocas Esa rachita Y después la de Cócaro Que fue el primer Bosquejo que vimos Del Racing de Fernando Gago Que jugaba muy mal Que estaba más cerca De irse que de quedarse Gago Y lo termina perdiendo En un partido Pero jugaba bien Comparado con lo que Con lo que era El equipo de Úbeda Ah, no, sí Con el mismo plantel Un plantel totalmente Desmoralizado En ese fin de torneo Y que bueno De hecho justo el otro día Estaba viéndolo Con nuestro amigo Dante Pires Estábamos viendo los Los partidos de Gago Que con el partido Contra Huracán Va a llegar a 105 Va a igualar la línea De Coca Que tiene 105 Dirigidos En la Academia Lo de Coca En dos ciclos Pero veíamos Y que lo de Gago Tiene 24 partidos Perdidos Con Racing Y esos 24 5 son en En esas primeras 8 fechas Que agarra Para completar Esa liga De 2021 Que agarra Con un equipo Que venía De dos procesos Muy flojos De Pizzi y Úbeda Y ahí Tiene Tiene 5 derrotas En esos 8 partidos Y que por Por el triunfo En la última fecha Logró clasificar A la Sudamericana Si no ni siquiera Llegaba a eso Ahora Para completar Perdón Para completar Los números 104 partidos Tiene hasta ahora Gago 52 ganados 28 empatados 24 perdidos 163 goles A favor 106 en contra Y una efectividad Del 58,97% No Iba 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 Son tan pocos Pero fueron tan catastróficos Que equivalen a Un mal paso De un técnico Que dirigió 30 partidos Y perdió 18 Sí, sí Tuvo la mala suerte También de que Donde más Victoria Silvano Que fue en esa Copa de la Liga 2022 Después al final Terminar primero En esa tabla Solo te clasificó mejor A los cuartos Pero después al final Por penales Se termina quedando afuera Sin perder Se va invicto De un torneo Y no Que no pudo ser campeón Es increíble Volvemos a Lo que tiene que ver Con este partido Entre Racing Y Huracán Tenemos para repasar Lo que son Los mayores triunfos Por el lado de Racing La mayor goleada Es 6 a 1 En el año 1996 Y Huracán Tiene su mejor goleada En su mejor campeonato Del profesionalismo Porque Consiguió un 5 a 0 Sobre Racing En el año 1973 Y el mejor triunfo De Huracán Como visitante Justamente uno Que recordaban Hace un poquito Esa goleada 4 a 1 En el cilindro Del equipo De Ángel Capa Racing también Como visitante Ha logrado 4 a 1 Contra Huracán Pero lo logró Dos veces En el 67 Y también En el año 59 Lo que está muy parejo Es los estadios En donde se enfrentaron En el Ducos 54 En el presidente Perón 53 Después hay una lista De muchas canchas más Jugaron Bueno En la vieja cancha De Racing En la vieja cancha De Huracán En Ferro River Boca Independiente Lo que sí Nunca Se enfrentaron Fuera de Capital O Buenos Aires La primera vez Que jueguen En Córdoba Porque las dos veces Que mencionaba Antes del 44 y 45 Que jugaron En condición neutral Fueron ambas En el viejo gasómetro En la cancha De San Lorenzo Así que Va a ser la primera oportunidad En que la Academia De Globo Se crucen Fuera de La provincia De Buenos Aires Muy bien ¿Qué hora es? 18.32 Está llegando Yo no sé Si va a llegar A la radio Tiene que pasar Por la radio Una sorpresita A ver Va a venir alguien Nada más Alguien que conocemos todos En formato de fichas Pero dijo que va Va a venir a visitarnos Así que bueno Esperemos lo que venga Después de no viene Lo voy y lo mato Ya sabemos que es un hombre No es Sergio No es Sergio Vino hace un tiempito ¿Puede ser? Sí, sí, sí Espero que Si va a traer algo Para convidarte Lo abra Está bien Está bien Hablando de comida ¿Vos cómo comes los húgos? ¿Con papel o sin papel? ¿Cómo con papel? ¿Viste? ¿Viste que no soy el único? A veces se pega un poquito Porque Claro, es lo que yo le dije Porque vienen tan pegados No, porque Yo no tengo tiempo Yo no tengo tiempo Me esfuerzo para sacárselo Y me lo como con papel Señor Si total es vegetal el papel Mirá Ponemos así No, está loco No No Tal vez es un enfermo Está loco Ya van tres Van tres Rama Van tres No le sacó el papel No le sacó el papel No le sacó el papel Se lo comió como si fuera un pocho Van tres Van tres Quedó grabado encima Van tres, chicho Los come así No hay tiempo Aparte es un papel Si el papel es vegetal Pero Le están poniendo una etiqueta Para que vos entiendas Lo que estás comiendo Y encima te comés el papel El mundo al revés Pero si es un árbol Le ponen un estábono Para que le digan Hermano Si comés Claro Van tres Y tiene que tomar agua Porque no lo pasa Te das cuenta Que no, tengo sed Es una bestialidad Lo que acabamos de ver Van tres Haz tres sucos Con papel Se comió Yo no sé Diego Que estás haciendo vos Que no estás preparando el café Todavía Yo no puedo creer lo que hacés Yo no puedo creer Bueno, pero es la vida Chicho ¿Cómo vas a comer papel? Chino, no come esa cosa Chicho, te hago una pregunta Está demente Sí, decime Para hoy no Porque yo no sé A mí no me gusta Poner en aprietos a nadie Ni nada por el estilo Por casualidad Para la semana que viene Hay alguna Capaz que ya lo tenés Y no se hace lupite Si es alguna efeméride Si es alguna efeméride Cagaste porque la tienen en ex Es un dato hincha pelota mío A ver Es un dato hincha pelota Por eso digo ¿Tenés más o menos idea Cuántos jugadores Que jugaron en Racing Pueden ser ex O que estuvieron en Racing Llegaron a la selección Así, muy por arriba Sí, ahí te digo Más o menos aproximado Tengo que revisar Mirá lo que sé Como jugador de Racing Decís vos Porque yo lo que tengo Como jugador de Racing Sí, bueno Hay jugadores que tal vez Que tal vez Jugaron en la selección Pero nunca Lo hicieron Siendo jugadores de Racing Bueno, pero Si vos me tirás En ese centro Después la otra La conclusión La sacamos más o menos Sabemos quiénes son Los que jugaron bien Y hay mucho Hay mucho En un momento Habrá muchísimos Que después de su paso Por Racing Claro Jugaron en la selección Pero Son un montón Son más de 100 Los jugadores De Racing Como jugador de Racing Disputaron Partidos En la selección Argentina No, nos olvidemos Finales del 50 Principio del 60 Toda la delantera De la selección Era de Racing Sí, además Eran épocas En las cuales No se estilaba Tanto irse a Europa Entonces Si el equipo de Racing Andaba bien Indefectiblemente En la selección Iba a haber varios De los de Racing Ahora Por más de que Racing Ande muy bien Vos fíjate En el último mundial Sobre hubo Un jugador Del fútbol argentino Cada vez hay menos Porque los que son buenos Por lo general Están jugando afuera Salvo algunos casos Particulares Que vuelven acá Después de mucho tiempo Tal vez Para ver si se acercan Un poquito A la selección Porque es más visto El fútbol de acá Que en alguna liga Media perdida Por ahí Pero la mayoría Están en las ligas europeas Más importantes Algunos tal vez En Brasil Pero están en ligas Más fuertes Y más competitivas Por eso no se da tanto Ya hace tiempo Que no tenemos Un mundialista De Racing Por ejemplo Gabriel Mercado Ha jugado partidos En la selección Pero uno solo Fue como jugador De Racing Pichot ¿no? Claro Pichot Tiene muchos Muchos partidos Incluso mundial Jugado Pero ya no era jugador De Racing O sea Por eso ahí está la diferencia Si vamos a contar Los que alguna vez Jugaron en Racing Y que están Que hayan participado En la selección No Bueno ahí la lista Sería muchísimo más grande Aparte volvió a sumar En esa lista En la época de Maradona Que hacía esa selección local Te preguntaba esto Porque hoy Acá con el señor Ricardo Maríngolo Él tiene preparado Un segmento especial Que no lo voy a decir Porque en realidad No vendimos el programa No No lo vendimos Está bien Está bien Porque hay cosas que confirmar Pero sí Está bien Ah está muy bien Y yo tengo la listita De los ex Racing Que fueron convocados Para esta fecha FIFA Y para otros torneos Con su selección Entonces me pareció Un buen Y como siempre Chicho Deslumbrando Recordando Y teniendo Todo lo que También Los primeros Como dijimos recién Academia de Emociones Surge en 2008 Y en 2016 Arrancamos con la radio Y vinieron los Juegos Olímpicos Río De Río Río 2016 2016 Bueno En ese año No para ponerme una medalla Ni nada por el estilo Pero hice un laburo Donde Con Sergio Quería Sergio me dijo Hay algún jugador De Racing Lo mismo que le preguntaste vos Pero en vez del mundialista De los Juegos Olímpicos Y le digo Sí Yo calculo De la época amateur Casi todo Y bueno Hicimos ese laburo Y los que Las dos estrellas Que tiene Uruguay Los dos Juegos Olímpicos Uruguay Que Argentina Jugó Ahora no me acuerdo En cuál Pero uno no jugó La final Todo era De Racing Sí Sí había varios Así que ahí sumó Muchísimo Racing También De jugadores En la selección Y después mucho En la década del 40 Claro 50 Esos equipos Dieron muchos jugadores A la selección No tanto el equipo De José El equipo de José Si bien Rulli Tuvo algunos partidos Coco Basile También Perfumo Pero no No triunfaron No triunfaron tanto En la selección Los jugadores Del equipo De José Les pregunto a ustedes A ver Como jugador de Racing ¿Cuáles son los tres Pero voy a tirar Bueno incluso En el capitán De la selección Se me viene a la cabeza O Maschio O Pisutti No Maschio no Porque Maschio después Se fue a Italia A jugar Salió campeón En Italia Y jugó para la selección Italiana Poquitos partidos Pero participó Para Italia Y acá en Argentina Debuta en el 54 Y se queda hasta el 57 ¿Con cuántos? Maravilla en el En ese sudamericano En el equipo De los Carasucias Que tenía un montón De jugadores de Racing Claro Y ahí se va Se va a Europa Pero Tiranos unas pistas Con cantidad de partidos Más o menos Porque no son muchos Tampoco los partidos En el 44 Y dejó la selección Y casi su carrera Por una lesión Muy grosa Que tuvo Jugando para la selección Upa Encima su historia Bueno Del hacha está Entonces Del hacha lo sacamos Del hacha es el número 3 Tiene 35 Como jugador de Racing A ver Sacanos alguna posición Decir El que está Segundo Tiene 43 partidos Y tiene 18 goles Y tiene que ser Mediocampista Delantero El Piojo López No El Piojo Si fue en el 96 El Kili González De ahí en adelante Son 3 viejos Desde hace mucho tiempo Ah Desde hace mucho tiempo Claro Bueno Más que o no Del equipo José Ninguno Porque Angelillo No Que hoy cumpleaños Porque lo tiraste por eso Lo tiraste por el cumpleaños Pero es un gran delantero A ver Alguna pista más Estás abusando De tu sabiduría histórica Tiene que ser Alguno de esos Mansilla Alguno de esos Mansilla Sosa Belén Alguno de esos Tiene que ser Le pegaste en el palo Claro Tiene que ser Alguno de esos Lo tenés casi Mansilla Sosa Duelo Duelo de sabios Manfredini No La concha No Te lo digo Dale Dale El primero es José Salomón José Salomón Defensor Otro que fue Capitán de la selección Jugó 44 partidos En la selección Sin goles Claro Se rompió la gamba Este chabón Es verdad Donde le rompieron la gamba Y Claro Antes de romperse la gamba Era chau No vimos Intento de volver a jugar Y ya está Era como El jugador de fútbol Americano De los Simpsons Y bueno Disputó Arias Copa América Ganó La del 41 La del 45 La del 46 Y fue capitán 28 veces De la selección Y después El segundo El de 43 partidos Y 18 goles Es Orestes Corbata Qué boludo Que son Corbata Ganó la Copa América El sudamericano El 57 Jugó el mundial Del 58 Que fue el fracaso De Argentina Pero Él fue lo más destacado Dentro de ese fracaso Un gol en cada partido Mirá Mirá la que nos tiró El Chicho Bueno Chicho ¿Alguna Alguna efeméride más? Eh Bueno Las efemérides Son Tenemos hoy El cumpleaños Que vos bien Lo nombrabas Angelillo Jugador que Disputó Muy poquitos partidos En Racing Nueve partidos Tres goles En el año 55 Pero hay que decirle A la gente Compañero de Maschio Claro Hay que decirle a la gente Por qué carajo ¿Por qué carajo lo ponen? Porque Angelillo Fue una de las grandes Glorias del fútbol Argentino Es como Es como Maladona En Newes Jugó tres partidos Claro Jugó en selección Jugó Pero Jugador Notable En toda su Estadía en Italia Y después Otro más que tenemos Que está cumpliendo Años en el día de hoy Es Franco Zucculini El mayor de los Hermanos Zucculini Que nació Un día como hoy Pero de 1990 Debería ser ilegal Nacer En esa época ¿Por qué? Porque sé muy joven Eso Imaginate que Es un veterano Franco Zucculini ¿Cuánto tiene? Treinta y Tres Treinta y tres Y perdon un tiro a la cabeza Diez y cuatro Mirá ¿Y sabés quién más Está cumpliendo años hoy? Un jugador Que vino a Racing En la Secretaría Técnica De Milito Y no jugó Ni un minuto De De hecho Creo Creo que ni fue al banco Olses Carlos Raúl Olses Quijada Porque Era ese Guamaral Era ese Guamaral Te iba a decir Y Amaral tampoco No tuvo nada Sí, sí, sí Así que Olses está Cumpliendo Tres años Fue hace mil años Que estuvo en Racing Tiene veintitrés recién Igual Claro Porque vino con catorce años ¿Vos no le seguís la carrera En pase a Racing? Sí Carlos Está jugando en el Balmiera Si no me equivoco De Austria ¿En el Balmiera? O algún país Baneros Locos Baneros 2 Primer jugador venezolano La vence de la boca Primer jugador venezolano En jugar la Champions League Eso Lo dije el otro día Al Lato Ahora tengo miedo Que está confundiéndome Pero va por ahí Primer arquero No fue en Isoteldo ¿No jugó? No, ¿qué va a jugar? Primer arquero Primer arquero Me parece Primer arquero Venezolano Ya la va arreglando Y porque lo dije No, no, no Yo lo dije el otro día Si ustedes no me escuchan No es mi culpa No, vos estás diciendo Que fue el primer venezolano Yo lo dije el otro día Y ustedes no valoran Lo que yo digo Cuando Chico te puso en un aprieto Ustedes dijiste No, primer arquero A mí no me escuchan Primera arquero Nacido en No, no, no Primer arquero venezolano ¿Cuál fue el primer partido De Champions League de la historia? Uh, no Pero que estamos en Porque digo Ponele que haya jugado Real Madrid Contra Brujas de Bélgica Sí ¿Quién fue el primer arquero En jugar la Champions League? ¿Quién se arroga Ese El arquero de Brujas O el arquero de Real Madrid? Bueno, ¿sabés Quién es el primer arquero Argentino En ganar La Champions? Y uno de Racing Rodolfo Domínguez Imagino Rogelio Domínguez Rogelio Domínguez Sí, sí Está bien, está bien Parecido Son los renos De Papá Noel Ahora, tengo una pregunta Para Pazes A ver A ver Que decía Que estaba viendo Chusialo Ya que te hizo laburar Para la semana que viene No, no, no Pero no No tiene que laburar Para la semana que viene Si me respondió Todo lo que quería No, yo quiero Todo lo que le solicité Yo quiero la lista Bueno, bueno Acá te están haciendo laburar No es que la semana que viene Tenemos que ver Qué mierda vamos a hacer Si el partido sale A las 7 de la tarde Con Bolivia ¿Qué vamos a hacer? Academia de Emocion Arranca a las 7 ¿Cómo es? Comentamos Lo transmitimos en video Lo relatamos Y lo comentamos Lo transmitimos en video Para mí Ya vamos a tener La tele A ver Chicho Pregunta Pregunta A ver Que ahora me quedé con La pregunta es Esteban Sabel Hitch Sigue siendo convocado A las 7 de Montenegro No, de hecho Hasta hace unos días Estaba libre Esteban Sabel Hitch Podría venir, ¿no? Colombo Sabel Hitch Ojo, ¿eh? Lo quiere Lo quería él Boca lo quiere Un equipo con el que ya jugó Y se me fue el nombre Racing Del ascenso de España No, no, no Quedó libre del rayo Y ahora lo quiere Ah, no me sale el nombre Lo dejaron libre después El 7 a 0 De Atlético de Madrid Que no ataca nunca Y te hace 7 goles Entonces lo echaron a la mierda Escudo blanco y negro Pero ya jugó ahí Lo quiere repatriar El equipo de Tinelli El Badajoz No, no, no No jugó en Badajoz No jugó en Badajoz Albacete 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 rojo y blanco No mienten No, no, no Albacete es blanco y negro Almería es rojo y blanco Buscarlo que Albacete Es rojo y blanco Te juego 20 pesos Te tragás todos los caramelos Con papel Si es Albacete Si Albacete es blanco y negro Uno más No, uno no Todos Vos querés comer pochoclo Acá tenés pochoclo Necesito café Albacete, blanco y negro Blanco y negro No, pero No me falla Es tramposo Pará, pará Porque es tramposo Es tramposo Es tramposo Es tramposo Ahí empieza el dictador El dictador de los medios de comunicación Es muy tramposo Ayudame, Diego No, esto es muy tramposo Es blanco y negro Pero la camiseta es blanca con rojo Ahí está, señor O sea, los dos tenían razón No Sí, lo estoy viendo acá Con esa Abel Hitch Albacete Y vas a ver que usaba la Bueno A mí no me importa Cómo es la Ahora nos vamos al corte Y lo cagamos a trompada Afuera Chicho Está bien, esa Abel Hitch Tenía la Blanco y negro Con la negro Sí, está bien Pero Pero ¿Qué me importa Cómo es Albacete hoy? ¿Qué me importa? Bueno A mí lo que me importa Es que un ex Racing De hecho No voy a decir quién Tiene detalles en colorado No voy a decir quién No voy a decir quién Esto ya es hablando en serio No es chiste Un ex Racing Se comunicó conmigo Epa Y me mandó Una frase La verdad No digo que me hizo emocionar Pero Resumió lo que yo pienso De pases a Racing Que es La cuenta de la cual yo creé Y informo día a día ¿Y lo vas a leer en vivo? No, no, no Lo recuerdo y se lo puedo decir Diego Milito Muchas gracias No Muchas gracias Muchas gracias ¿Ah, sí? Muchas gracias Por reivindicar Mirá Franco Zuculini Como te quiere No No, no fue Franco Zuculini Por reivindicar Y recordarnos día a día Qué genio Tintín Viola No fue Viola De hecho Viola No, fue Casierra Viola no se portó bien Viola no se portó bien Pero bueno Fue Casierra Fue Casierra Mirá, mirá Mirá que linda Che, nos vendría bien Saber Gich Saber Gich No, no Pero es que además No le estuvo En el último tiempo En el Rayo Vallecano No sumó minutos Pero cuando jugó No, no, fue un desastre No, el peor partido De Saber Gich Y Racing Fue un partido En Sarandí Con Arsenal Merlo de técnico Lo puso de cuatro Que nos comimos Como cinco goles Yo dije ¿Por qué? Mostaza tenía ganas De irse a la mierda Y dijo Bueno, lo ponemos Un desastre No marcaban Dios le da batallas A sus mejores guerreros Eso que lo dijo Saber Gich Cardona Ah, ahí está ¿Sabés qué? Podemos terminar el programa Con diferentes frases De Cardona Ahí pasándonos Por el aire Dios le da batallas A los mejores guerreros Ahí está Que podría ser Una frase de Milay Ya que tiene un león atrás También Porque un león atrás El gordo este Delincuente Caradura Quiero adelantar Quiero adelantar Que los ex Racing Olses te llamó Que están convocados Olses no fue convocado A la selección venezolana No sé por qué La verdad Porque tampoco Que Venezuela Tiene cuatro mil arqueros ¿Qué partido ve Batista? No sé La verdad No sé Qué par de mierda Me han dicho mucho Esta semana Me han ¿Quién meo? ¿Lluvia dorada, no? Me han Me han comentado Me han Me han Imán Me han dicho mucho Que Diego Milito No, no, no Me quedé escuchando el patito Que me hace acordar A buenas épocas Que Diego Milito Tenía razón Por Bueno Hay dos ex Hay dos ex Racing Que llamó Milito En su momento Que todo el mundo Lo apuntó Con el dedo acusador Y que a lo largo De dos, tres años Tuvieron Un excelente Tómame en serio Por favor Tuvieron un excelente Un excelente Desempeño Un excelente Desempeño Y fueron convocados A la selección Muy bien ¿Lo vas a decir o no? Tengo tiempo Puedo decirlo Dale, sí Son varios Son varios Mirá cómo Esos son los dos De Milito Yo estoy diciendo Tengo la lista De todos los ex Racing Convocados Para fecha FIFA No, no Decí que los dos de Milito Los dos de Milito Voy adelantando Los dos de Milito Los dos de Milito José Luis Rodríguez Bebanz Que fue al Mundial de Qatar Y ahora es convocado Nuevamente Y Mateo Casierra El otro También Ambos que La están rompiendo Uno en Vasco de Agama Que es el defensor Y el otro Es el colombiano En el Zení de Rusia Tardó Tardaron Pero Me dijeron Bastante Al final El manager que teníamos Sabía algo de fútbol No, manzana Algo sabía Algo sabía Bueno, Chicho 52 minutos Pasaron de las 6 de la tarde No te quiero robar Más tiempo Porque ahora Después en el próximo Lo que se viene Una nota importante Para el mundo Racing Con el hacedor de campeones No vamos a decir más nada Solamente eso vamos a decir El hacedor de campeones Y campeonas No doy más pistas Y después Llegando al final Vamos a decir Todos los ex Racing convocados Y la efeméride Porque las efemérides No tienen por qué ser buenas Todas La de hoy La que yo voy a decir después Tiene que ver con La selección argentina Y quizás El primer gran dolor Que tuve yo Como Como seguidor De la selección argentina Sí, sí Que tiene que ver con Hice algunas conexiones De jugadores de Racing ¿No? En ese momento Y después Y nada Tiene que ver Tiene que ver Con el día Chicho Que sabe mucho Ya sabe De qué estoy hablando Ya sabe Pero antes de despedirte Quiero saber Qué van a recordar hoy En gol de Racing Hoy tenemos Goles de chilenos Que hicieron solamente Un gol En su estadía En Avellaneda Neira Manuel Neira No está En Eugenio Mena Hizo un gol solo Neira En la bombonera Encima Pero no podemos Pasar todos Tiene una hora Pero pará Yo pensé que tenía Diez minutos Eugenio Mena Es uno Puede ser Eugenio Mena Tiene que estar El Choro Navia El Chelo Díaz El Chelo Y listo Ya está Yo no digo más Pero Neira Loco Ya es como griste Como si fuera La final del mundo En ese momento Y no le ganábamos A nadie Estamos pensando Rama En hacer un programa Hay muchos jugadores Que no los podemos Incluir Porque no hicieron Nunca un gol Con la camiseta De Racing Pero sí Hicieron goles En otros clubes Entonces Tal vez Te invitamos A un programa Para que vengas A contarnos Cosas de jugadores Que hicieron goles En lugares Exóticos Malano Yo justo Yo justo iba a comentar Y que no metieron Nunca un gol En Racing Pero sí lo hicieron Tal vez en la liga De Uganda Puede ser Yo me acabo de enterar Que me acabo de enterar Me enteré hace unos días Hice la conexión En realidad hace unos días Que el señor Escarpato Es amigo suyo Claro Sí Estamos juntos En el programa Claro Bueno Yo no lo sabía Es una especie De crossover Que me enteré En los últimos 15 días Más o menos Con una persona Con la que yo intercambié Muchos tweets Y nos hemos reído Y todo Pero No No Nunca 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 Es un fiel seguidor Y yo soy un fiel seguidor De él Pero Chicho es una especie De embajador Ahora Porque está acá Chicho es un Si vos me invitás Si vos me invitás Cuando ustedes quieran Vos me decís que preparo Y yo preparo Hay dos personas Cuando ustedes quieran Hay dos personas En la República Argentina Que si pierde Una persona Pierde el pendrive Que yo tuve Lo tuve Un boludo fui Que no grabé Toda esa información Lo tuve Una noche En mi casa El pendrive Y esta persona Que está al aire Con nosotros Que es Chicho Ferreira Que tiene todo en el drive Que me dice Eh boludo Pasalo todo al drive Pero Alejandro Fabri es otro Que yo estaba Haciendo un trabajo práctico Y ahí ven Como es Los mejores Los grandes No mirá Alejandro Estoy haciendo un trabajo práctico Si tomá Sacó el pendrive Me lo dio Y me dijo Tráemelo mañana Qué boludo que fue Chicho No las cosas que tenía ahí Mujeres desnudas No 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 Datos de los que te imagines Yo dije Las fotos prohibidas De Walter Las fotos en bolas De los viajes Que tenían ellos Las cosas así Ahí en Eh Tráemelo mañana Que se yo Y yo dije Che no da Si me copio todas estas cosas Queda feo Y no lo hice Qué dolor Qué boludo Qué tipo honesto Y la verdad que sí Hoy hay muy poca gente honesta La verdad que sí Pero bueno Me ayudó para el trabajo práctico Me saqué un 4 No me saqué Me saqué un 10 Me saqué un 10 Me acuerdo Pero tuve El pendrive Marca Scadisc Es así No Sandisk 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 Que era largo así De 16 gigas Tenía Para mí tenía como 4 más Pero tenía una Información Selección argentina Hay algunas cosas Que hay un Yo el otro día leí Una nota Un informe Hay un banco En Suiza O en Dinamarca Que no es un banco De dinero Es un banco De esperma Información No Que guardan Sí de datos No no Plantas y semillas Ah sí sí Por si el día de mañana Hay un hecatombe mundial Sí sí Hay con qué plantar Y arrancar Bueno Ya que estamos hablando De este tema Un poquito Nada que ver Pero tiene algo que ver Con esto De si algún momento Desaparece el mundo Abajo de la De la Casa Blanca ¿No? En Estados Unidos Se encuentra Un museo Entre comillas Que supuestamente Es antibomba Anticompletamente todo Donde se encuentran Registros de la humanidad Por si algún momento Dejamos de existir Desaparecer Puedan Si alguien vuelve Y quiere saber Qué hubo acá Qué pasó acá Por ejemplo Claro Tienen ahí Hola Willy Bueno Hay un registro De 100 películas Bueno Hablando de eso Hay un registro De 100 películas La de Alf La película de Alf Sinceramente No conozco Las 100 películas Pero yo sé Que hay una De superhéroes Y es Batman 2 El caballón de la noche Asciende Debería estar ahí El pendrive de Chicho O sea Si la humanidad Deja de existir La gente va El otro que venga Va a ver Batman 2 El caballón de la noche Hay que hablar con Mark Stanley Luna Hay que hablar con Mark Stanley Papá se volvió loco ¿Quién carajo De Mark Stanley? El embajador De Estados Unidos En Argentina Pedir una cita Y ir al museo Y que Chicho Haga una copia De su pendrive Y dejarlo En la Casa Blanca Porque es historia En el subsuelo De la Casa Blanca Lo único que voy a decir Por si un día Desaparece la humanidad Tenga el pendrive de Chicho Eso y los goles De Casierra En Rusia Los cuatro goles De Casierra Lo único que voy a decir Del pendrive De Alejandro Fabri Es que no tiene Muy aceitado el tema Capaz que ahora sí Porque esto fue hace mucho No tenía muy aceitado Como si lo tiene Chicho El tema de las pestañas De ahí tengo que mezclar Un quilombo El Excel El Excel Sí, sí Pero bueno Lo pude encontrar Tenía todo Tenía algunas pestañas Pero era como un quilombo Sí, pero esto Tano, ¿en qué año estás hablando? Y esto fue 2011 Bueno, todavía no lo sabía mucho No fue hace tanto igual Era demasiada tecnología Para ese momento Sí Te estoy diciendo Si lo guardan en la nube Ahora tendría No sé, los datos de toda la vida Pero bueno Bueno, Chicho Muchísimas gracias Por haber salido en el día de hoy Te esperamos el martes que viene Dale, dale, Tanito Para la transmisión del partido Un abrazo Un abrazo grande para todos por ahí Como si Va a cubrir Bolivia Sí, bueno Charlamos un poquito más de cosas Algo vamos a hacer Siempre delumbrándonos Es la verdad No sé, por ahí transmitimos el partido ¿Quién te dice? Sí, por supuesto Diego Cariolo transmite el partido Y nosotros lo comentamos Muy bien Me gusta Bueno Chicho se capó el juego Sí, Chicho dice Y ahora entra Pero mándenme allá, dale Y bueno No, no se puede Nunca se sabe Te manda Massa Sergio Massa te manda Sí, claro Si te bajás de tu candidatura Jefe de gobierno Massa seguramente te envíe Como emisario Claro Pero pedile a tu papá Daniel Marra Que es el dueño de Bull Market La empresa que tienen junto Bueno, Chicho Un abrazo Abrazo grande Nos vemos el martes que viene Ahí pasaba Chicho Ferreira Con todos los datos De Racing Huracán Las efemérides de Angelillo Y de Franco Zuccurini Y bueno Nos divertimos rato Por eso está No, sí Y yo siempre quedo sorprendido La verdad Con tanta información que tiene ¿No? Porque es una cosa Chicho Ese posta Ese drive Es el disco duro O hecho humano ¿No? Sí Sí Son dos clics ¿Viste? Son 100 jugadores Los que estuvieron en la selección Chao A ver Si están escuchando el programa Y ustedes mismos también Y nos quieren hablar Al chat de YouTube Háblennos ahí Porque yo les quiero tirar ideas A Chicho Para que pueda monetizar Toda esa data que tiene Que pueda ganar una moneda ¿No? También vos le dices Eh, pero voy a escribir un libro Y ya después queda desactualizado Bueno, pero por ahí Con un QR Que se puede actualizar Todo el tiempo No sé Alguna cosita Que se les ocurra Al chat de YouTube Lo que nos quieran decir Preguntas Sí Saludos Insultos Con lo que quieran Acá recibimos todo Con mucho amor Todo, aparte le está acostumbrado Cuando pone los goles de Casierra Nosotros nos vamos a ir a una pausa Y enseguida volvemos con más Academia de Emociones No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio publicitario Vení a una sucursal De Fremi y Martolio Neumáticos Pirelli Y dale el mejor servicio A tu auto Alineación Balanceo Tren delantero Y un servicio exclusivo Para flota de camiones Visitanos en cualquiera De nuestras 28 sucursales Nosotros nos ocupamos De tu vehículo Vos De disfrutarlo Fremi y Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes Si sos hincha de Racing Sos fanático de Donatello 50 gustos En pizzas y empanadas Hamburguesas XL Y los pollos al espiedo Más sabrosos Asignos tu pedido por Whatsapp Al 11 28 25 8577 O llamanos Al 4 712 6956 Y al 4 757 4432 Con el delivery Llegamos hasta Caseros Sainz Peña Y alrededores Si gana Racing Mencioná A la noche de Racing Y te llevas Una faina entera De regalo Donatello Nos probás una vez Nos elegís siempre A cada minuto Y todo el día Tenemos canciones Especiales para ti Vamos Actívate Y envíanos tu mensaje En Facebook Racing Online En Twitter Arroba Racing Online Ok En Instagram Arroba Racing Online Ok En YouTube Racing Online Lo último en electrónica Lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos Al menor precio Y con la mejor calidad Parlantes, auriculares Aros de luz Luces LED Consolas de videojuegos Y juguetes electrónicos Búscanos en Instagram Como arroba luna.cats21 O comunicate al 11-6200-3451 Y obtené importantes descuentos La tecnología oficial De todo el staff De la noche de Racing Es gentileza De Luna Cats Luna Cats Ahora Bancando a Racing Allianz Neumáticos Sponsor oficial De los deportes de Racing En cada rincón En cada entrenamiento Y en cada cancha Ahora también En el corazón De los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio ¿Nos extrañaste? Regresamos Racing Online Fin de espacio publicitario Escribano ¿Qué es Racing para usted? Bueno, una pasión Aunque hace nueve años Que no sale campeón Una pasión Es una pasión ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo De cara De casa De familia De novia De religión De Dios Pero hay una cosa Que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar De pasión Esta es la número uno Que te sigue a todas partes Siempre con sus estandardes Y un grito de corazón Racing campeón Racing campeón En el este y en el oeste En el norte y en el sur Brillará blanca y celeste La academia La academia Recicó Oh, no Si la academia Y 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 la academia Esta es la número uno Que te sigue a todas partes Siempre con sus estandartes Y un grito de corazón Recín campeón, recín campeón En el este y en el oeste En el norte y en el sur Frisera blanca y celeste La academia en la cintura Oh no, esto es la academia La academia, 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 la academia Esta es la número uno Que te sigue a todas partes Siempre con sus estandartes Y un grito de corazón Y un grito de corazón Recín campeón, recín campeón En el este y en el oeste En el norte y en el sur Frisera blanca y celeste La academia, la academia, la academia La academia, la academia La cadena y la cadena y la cadena Esta es la número uno Que te sigue a todas partes Siempre con sus estandartes Y un grito de corazón Recín campeón, recín campeón En el este y en el oeste En el norte y en el sur Brisa era blanca y celeste La cadena y la cadena Oh no, tres y la cadena 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 La academia, la academia, la academia Esta es la número uno Que te sigue a todas partes Siempre con sus estandartes Y un grito de corazón Recín campeón, recín campeón En el este y en el oeste En el norte y en el sur La blanca y celeste La academia, la academia Oh, no, estoy sin la academia Y la academia, 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 la academia Continuamos en Academia de Emociones cuando pasaron 9 minutos de las 7 de la tarde los estamos acompañando hasta las 8 de la noche y un poquitito más siempre nos deja Fede Roncino claro, porque ayer estuvo hasta las 3 de la mañana ¿a qué hora terminó el programa ayer? ¿de 1 a 3 estuvo? no, terminó a las 12 y 50 que rico, todo tanto había que hablar de Racing bueno, la noticia de último momento la va a traer el señor Facundo que le damos la bienvenida buenas noches Facundo querido esa era la sorpresa ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? excelente, excelente hoy tenemos un martes de superacción está jugando la reserva está jugando el futsal y dentro del futsal masculino y en un rato va a jugar el futsal femenino también pero, la noticia de último momento ¿cuál es Facundo? tanto que se habla de soñora señora, dijo Sol tanto que se habla de señora firma con Huracán está todo avanzado para que firme con Huracán ¿y la razón es? el hermano juega en Huracán mamita bueno, está bien Alan soñora se va a Huracán está bien bueno, se perdió Racing una incorporación importante pero bueno, qué sé yo capaz que a ver, uno decía viene soñora Vecchio está más fuera que adentro ahora que si soñora no viene la vuelta de Vecchio está más cerca de concretarse incluso está para supuestamente para ser convocado para el sábado contra Huracán exactamente bueno, vamos a ver qué va a pasar con el tema Vecchio igual también convengamos que si venía soñora era muy probable que no tenga minutos como titular que capaz es algo también que buscaba el jugador a ver teniéndole hermano le tiró más los colores de globo que otros colores ¿vos decís que no iba a tener minutos? yo creo que sí sí, pero seguramente buscaba la titularidad y esto es otro tema hoy en el equipo de Racing no sé si la va a tener no sé igual si tener un buen rendimiento en Huracán bueno, está bien es la selección de Estados Unidos tampoco es la selección de Inglaterra bueno pero no la convocatoria a la selección de Estados Unidos no te exige lo que te exige la Argentina la de Inglaterra la de España la de Brasil no sé si jugar en Huracán te garantiza que en Estados Unidos te convoquen más ahora que la Liga de Estados Unidos está con todos los ojos puestos por Messi pero bueno veremos son situaciones como diría Miguel Ángel Ruso bueno empezamos a cumplir las promesas del primer bloque dijimos que íbamos a hablar con el hacedor de campeones y está ya conectado con nosotros el señor Maxi Tejeda buenas tardes Maxi, ¿cómo estás? hola, ¿cómo andás? ¿todo bien? todo bien, por suerte acá Tejada, Tejada ¿qué dije? Tejeda Tejeda no pasa nada sí, no, ¿sabés por qué? ayer estaba hablando con Luciana le mandamos un saludo a Luciana Urcino que hizo la conexión y no sé por qué en un momento le salió a ella Tejeda y a mí me Tejada y al revés después a mí me Tejeda y a ella Tejada y yo dije ¿cómo es al final? es Tejada pasa, pasa es normal siempre se confunde ahí está siempre acostumbrado ahí está ah, pensé que nos habían mandado un mensaje perdón Maxi me había emocionado que en el YouTube nos habían escrito una puteada algo no, no pide que paguemos la suscripción no, no vamos a pagar nada señor bueno Maxi muchísimas gracias por estar con nosotros la primera pregunta es obvia ¿cómo estás después del sábado? bien, contento feliz ¿cómo vamos a estar? la verdad se logró el objetivo que estábamos buscando así que más que contento ¿te esperabas que la definición sea tan rápido? la verdad que no sabía habíamos estudiado al rival era un rival complicado hasta el momento el más difícil que le había tocado a Maxi pero bueno sabíamos que en una pelea larga se iba a ir desgastando con unas buenas combinaciones pero no que tenga una definición así de rápido ¿no? y el boxeo el otro día el martes pasado no, el anterior estábamos hablando un poquito del básquet y dijimos entre otras cosas me acuerdo que el básquet es un deporte bastante lógico que el rival más el rival superior suele ganarle de 10 partidos 9 al rival inferior el boxeo es así porque por lo que vos me contás es el rival más complicado que tuvo y es la definición más fácil que hizo Maxi sí, sí no yo siempre digo que el boxeo no tiene lógica ¿no? porque vos te podés preparar podés estudiar una pelea pero bueno una mano determina siempre la pelea complica un montón las cosas conectó una buena mano te complicó la pelea y se cambiaron todos los papeles que uno tiene decimos que Maxi es el hacedor de campeones y campeona del boxeo raci porque de 30 títulos que es la pelea 30 la de Maxi el otro día el título 30 29 fueron bajo el ala de Maxi de Maxi Tejeda y el anterior fue con Gastón Díaz si no me equivoco con Gonzalo Díaz Gonzalo Díaz perdón que está en el equipo de Maidana está en el equipo pero bueno ya después a partir de ahí fue el primero y después vinieron 29 bajo tu ala ¿sabías el número? sí, sí, sí porque Lupi lo repite cada rato qué raro ella sí, sí bueno Lupi tiene todo ese control yo la verdad no lo tenía a esa estadística pero bueno Lupi lleva toda esa estadística seamos el triunfo número 30 ella va tiene la estadística yo la verdad no lo tengo yo no lo sabía Maxi querido ¿cómo andás? Facundo Alguín te saluda ¿todo bien? ¿cómo andás Facu amigo? ¿todo bien? todo tranquilo ¿vos? acá también lo tenés ¿viste Maxi? que rompe vos todo lo encuentro todos los días no, Facu es un genio una persona que yo quiero mucho está dentro del club la verdad siempre se brinda el 100 para la actividad por lo menos para boxeo está siempre perdón Maxi perdón Facu no es porque te tenga acá y porque sos amigo nuestro Facu pero la verdad que nombramos dos personas Luciano Urcino y Facundo Alguín que son dos personas importantes dentro del deporte que no es tan visible para la gente común que por ahí pasa por al lado de un hincha común y no saben quiénes son pero son los que laburan mucho por los deportes de Racing ahora sí Facu ¿te imaginabas este presente justamente de Maxi Maidana el 14 de octubre del año pasado? la verdad que no así como está lo que se está viviendo hoy en la actualidad nosotros somos conscientes que trabajamos para estar siempre al primer nivel por eso le dedicamos mucho tiempo hay mucho tiempo que por ahí no se ve en el gimnasio que estamos en otro lado mucho tiempo de casa trabajamos siempre para estar en el alto nivel pero como estamos hoy como se dieron las cosas ahora no lo creía creíamos que estamos un poco más abajo pero bueno hay que aprovechar el momento porque cabe recordar que el 14 de octubre del 2022 Maxi gana el título en el Polideportivo de Racing luego tuvo si mal no recuerdo una defensa en Malvinas Argentinas y ahora la segunda defensa en el Polideportivo Gatica viendo la pelea es increíble la cantidad de gente tanto en Malvinas Argentinas en la primera defensa la cantidad de gente que estaba en contra de Maxi y luego al pasarse esa pelea o mejor dicho la segunda pelea al ser en Gatica la cantidad de gente y la ovación que recibió Maxi no solamente por el knockout a los 45 segundos sino que también al ingresar al ring si la verdad que que había mucha gente Maxi es una persona que se fue se hizo querer mucho bueno ya todo el que lo conoce a Maxi fue contra la revuelve humilde muy carimático y nada nos sentimos en el Gatica pelear como pelear en casa peleamos muy cerca de la casa de Maxi fue mucha gente a alentarlo la verdad que él me llama que estaba en la puerta entonces el sábado me llama y dice profe ya estoy acá en la puerta lo voy a buscar y se hizo difícil llegar al vestuario porque entre que la foto que Maxi que lo saludo se hizo complicado se tardó más de lo esperado pero bueno esa es la parte linda también del deporte ¿no? o sea ¿se llevó todos los flashes de que llegó? sí la verdad que sí se llevó todos los flashes de Federico Cogo que le mandamos un saludo también que lo cargaba yo el otro día el sábado estaba Fede Cogo subiendo historias al Instagram estamos acá esperando a Maxi Maidana todo como desde las 9 de la noche subía historias y cuando viene la pelea dos segundos le digo te querés matar ¿no? ahora por lo menos lo filmaste no callate boludo que no traje la cámara le mandamos un saludo también a Fede Cogo que está ahí le mando un saludo a Fede que es un chanta es un chanta porque me hace que quiera un entrenamiento quiera entrenar y nunca puede cumplir una semana entera de entrenamiento ¿y hace cuánto? pará ¿desde hace cuánto? no ya está estamos hablando casi un año que va pero no puede cumplir siempre le pones excusa no ¿te acordás? no lo queeme la vez que fuimos con Academia de Emociones con el Lagarto Fleitas que fuimos a hacer el móvil ahí desde la escuela Horacio Cavallo estaba el Caradura de Cogo y estaba no sé miraba el techo dale loco hace un abdominal por lo menos delincuente que barro igual lo queremos mucho a Fede no es un genio Fede buena persona si si totalmente es lo más importante es lo más importante bueno Maxi te sacamos un poco de Maidana de lo que fue el sábado que fue tremenda la pelea a ver como dice como se dice en el periodismo no hay que halagar tanto porque después se la cretó pero la verdad que Maxi como dijiste vos es un tiene un futuro enorme y no es que lo diga yo porque yo de boxeo de verlo nada más pero tengo colegas por ejemplo Marcelo González que transmite para Tice Sport que trabaja en Planeta Boxing que le mandamos un saludo también que dijo que hoy como le dije que iba a tener a Maxi Tejada dijo que lo iba a escuchar escucho la radio que tiene claro ahí Planeta Boxing bueno ellos que saben muchísimo box halagan la tarea de Racing en lo que es el boxeo y dicen que Maxi Maidana tiene muchísimo futuro si sigue por esta tesitura así que bueno estamos muy muy comprometidos todos con el cada vez que pelea es una de fuera y está muy bueno también que el domingo cuando fue el partido con estudiantes se hablaba más del tremendo knockout porque fue un tremendo para los que no les gusta el boxeo y para los que les gusta el boxeo miren el video porque no dura mucho y les parece es tremendo son 45 segundos arranca la pelea hasta que termina es nada es nada así que si les gusta o no les gusta el boxeo mírenlo ese boxeador que hace ese tremendo knockout a lo monzón es de Racing pero lo que quería decirte Maxi para que le transmites a los chicos no solamente a Maidana sino a todo el equipo que la gente que sabe de boxeo reconoce el laburo que están haciendo ustedes y que hace él en particular pero sacándote un poquito de eso te consulto porque Maidana nuestro querido Maxi Maidana no es el único boxeador que hay en la escuela siempre hablamos siempre hablamos con Lupina y nos va comentando un poco pero está bueno que lo digas vos que sos el hacedor de campeones y campeonas ¿qué hay detrás? ¿con qué nos tenemos que empezar a mirar? ¿a quién tenemos que empezar a mirar también? Bueno a ver Maxi bueno ya lo conocemos todos también está Sofía Robles que es integrante de la selección ya hace varios años que viene de traer dos premios importantes en Europa ahora está viajando bueno ya viajó está peleando en el Nacional que es su tercer campeonato si lo llega a ganar es triple campeón a seguida en el Nacional y después creo que llega y a los 15 ya está viajando a Colombia y después se va a Chile a pelear un Panamericano después tenemos a Franco Madueli que ya hace rato viene del club que si Dios quiere pasa al profesionalismo ahora en diciembre y después bueno tenemos varios chicos que están haciendo la carrera este sábado es muy posible que esté debutando Luciano Sosa en el amateurismo en un festival en el Anus y hay muchos chicos para trabajar la verdad que que hace rato que venimos pero bueno yo siempre le digo que me den tiempo porque bueno cada vez que pelea Maxi hay que enfocarse en él es una persona que necesita mucho tiempo no es fácil mantener a un profesional en esa forma esa característica pero bueno cuando ya que pelean se le da rodaje a los demás chicos pero hay buenos proyectos hay muy buenos proyectos nombraste a Sofía Robles y justamente hablando de programas históricos del boxeo boxeo de primera es uno de ellos de los históricos en el ambiente del boxeo y la publicidad que sale en Texas Sports aparece Sofía Robles la cara principal de esa publicidad de los 30 años de boxeo de primera es Sofía Robles a vos como entrenador y sabiendo que está representando la selección nacional es una de las caras que pueden estar en los próximos Juegos Olímpicos de Paris 2024 ¿qué te genera eso? como cualquier entrenador la verdad que es una alegría tanto como entrenador como como compañero yo siempre le digo que más que un entrenador también soy compañero los guío en un montón de cosas y sé de Sofía el sueño que tiene ella desde que llegó al gimnasio de cumplir el objetivo que es pelear una una olimpiada ¿no? viene trabajando hace años en eso que es creo que lo máximo en deporte amateur llegar a una olimpiada ¿no? bueno viene por el camino viene bien está muy cerca de cumplir el objetivo y la verdad que es hermoso como decís vos Facu que ella sea hoy en día la cara visible del programa número uno de boxeo boxeo de primera ya es un montón es más aún no sé si estaba enterado ella ahora está convocada para los premios Olimpia ¿no es? ah mirá sí el círculo de periodista deportivo bueno que es el 14 creo nada son reconocimientos lindos para un deportista ¿no? sí señor no yo ¿qué tal? mi nombre es Ramiro Fonzo quería consultarte recién remarcaste que más que entrenador sos como un compañero ¿no? y claramente se ve que en ellos tanto en Sofía como en Maxi hay hay una hay una buena racha hay un buen momento ¿qué es lo que le transmitís a ambos es decir que a ambos le repetís lo mismo que se ve que hay algo que le llega ¿no? ¿qué es lo que vos crees cuando haces tu pensamiento interior que decís mira yo creo que voy por este camino y esto se lo inculco y esto hace que esto funcione ¿qué es lo que vos crees? ¿cuál es tu magia? digamos no magia no yo trato de brindarme siempre al 100 y mostrarle la confianza y ser sincero ¿no? ellos la verdad tanto como Maxi como Sofía con un montón de chicos que te puedo nombrar que hoy están en equipo competitivo ellos confían 100% en mí ¿entendés? y yo no les puedo fallar ellos necesitan que yo esté que les dé una palabra de aliento que les dé una devolución después de cada entrenamiento no solamente en el boxeo sino en su vida cotidiana con un problema en el colegio con un problema en la casa hay que estar para ser boxeador siempre yo digo yo prefiero que estés bien de la cabeza que tanto físicamente ¿no? porque la cabeza es lo que manda todo y yo necesito que siempre estén al 100 por eso es que necesito tocar varios puntos de la vida cotidiana para que ellos puedan rendir siempre al máximo Maxi hoy el boxeo es uno de los deportes podríamos decir estelares que tiene el área de deporte justamente de Racing con campeonatos sudamericanos con representantes en la selección nacional muchos chicos en el área competitiva ahora bien mi pregunta es ¿con qué material se encuentran de los chicos que vienen al club? porque vemos hoy que en la academia boxeo tenés más de corregime a ver si estoy bien con el número más de 90 o más o menos cercano a los 90 boxeadores entre amateur recreativo competidores competitivo y sigue y sigue y sigue y sigue acrecentándose esa masa y sacando luchadores o mejor dicho mejor dicho boxeadores para ir al lado competitivo ¿qué es lo que te encontrás vos cada vez que vienen llegando los chicos para ser parte de Boxeo Racing? la verdad que no te sabría decir exactamente los números que son sé que son muchos te vuelvo a repetir solo tendría que hablar con Lupi que lleva la estadística te iba a decir exactamente cuántos chicos son si son competitivos son recreativos contamos con un grupo muy grande de competitivos y demasiado grande de recreativos imagínate que cada vez que pelea Maxi son 5 o 10 personas que se que se suman el lunes llegaron 5 personas más ahora sí estuvimos el sábado en la velada y lo vimos pelear al chico este que estaba acá entrenando y queremos venir a entrenar lo mismo pasa con Sofía lo mismo pasa cuando pelea Franco sí vimos la pelea y la verdad queremos venir cada vez que pelea alguno de los chicos que figura por todos lados quieren venir quieren acercarse y cada vez el gimnasio nos queda más chicos y eso que hace unos meses gracias a Lili nos ha ampliado en el gimnasio pero cada vez nos queda más chicos ahora por un lado está buenísimo que peleen Maxi cada rato peleen los chicos porque vienen muchos chicos nuevos pero por otro lado sí esperen que cada vez nos quedan más chicos ya no tenemos más lugar ¿y con qué historias te encontrás en esos chicos que vienen? porque hay muchas historias que son duras hasta crueles podríamos llegar a decir porque en el ámbito de boxeo son todas personas que vienen de abajo muchos de barrios humildes que se terminan siendo guapos a la fuerza arriba de un rey sí la verdad que sí te encontrás con un montón de historias de vidas muy duras hasta los que menos pensás que vos los ves y decís bueno este puede ser que venga una familia de clase media alta y termina teniendo un montón de problemas ¿no? sí son la verdad que vidas difíciles que tienen la mayoría y vienen a a buscar un un camino a deshogarse a buscar una ilusión que por ahí no lo pueden encontrar en la casa y vienen a buscar algo acá al gimnasio y bueno se terminan encontrando yo siempre termino diciendo ¿no? que termino siendo psicólogo padre amigo todo de los boxeadores te hago de mi parte la última sí sí está bien porque estoy recibiendo mensajes me decepciona un poco de mi parte para con Maxi Tejada porque que haya nombrado varios boxeadores y que no haya nombrado Federico Cogó me resulta raro ¿no? la verdad que es feo porque no cumple no cumple una semana de entrenamiento por eso no lo nombro dejame hacerte la última de mi parte porque recién o cuando te hice justamente la primera pregunta fue del 14 de octubre del 2022 con Maxi teniendo el título sudamericano gallo hoy lo vemos como número uno en el ranking nacional reteniendo dos veces el título ganando en la pelea de los 45 segundos pero ¿se va a volver a repetir o tienen ganas de volver a repetir lo que es la pelea o sea de títulos sea lo que sea en el polideportivo porque la concurrencia que hubo de gente ese día fue increíble la verdad que es el sueño de de todo volver a pelear ahí y yo creo que esta vez va a ser el doble de gente yo me acuerdo que todavía no teníamos la fecha definida ese día para pelear en el polideportivo y le pregunto a Maxi porque siempre nos toca pelear re lejos la verdad siempre nos tocaba pelear muy lejos íbamos solo era difícil que lo acompañen los chicos y le digo ¿dónde te gustaría pelear a vos Maxi? y mi sueño es pelear acá en Racing en el polideportivo me dice como dice una vez el amateur y justo se llegó a dar se cerró todo para que podamos pelear o sea la mano de Lili que nos dio una mano gigante ese día para poder pelear ahí nada cuando se enteró dijo profe me cumplió el sueño de pelear acá no soy yo solo hay un equipo muy grande gente que hizo todo lo posible para que puedas volver a pelear acá pero sí la verdad poder ser local y ser ahí en Racing sería hermoso no solamente de Maxi sino capaz pero por qué no podemos armar una en el cilindro sería espectacular epa por qué no por qué no un mega evento emulando la pelea de maravilla en Vélez por qué no pero con mejor calidad porque la verdad que flaqueó esa pelea y que no haya lluvia por favor hacemos un mega evento con música con todo y pelea Sofía Ro ya te estoy armando tú qué querés que te lo hablo con Víctor ahora ahora lo llamo a Víctor ahora lo llamo a Víctor y lo arreglamos estamos hablando con Maxi Tejada el hacedor de campeones y campeonas de la academia Horacio Acabalo hablamos recién te preguntaba Facu y Ramiro también por el tema de cómo sos vos con los boxeadores y las boxeadoras que tenés que ser un pilar muy importante para ellos pero bueno por ejemplo vos en tu familia tu mujer ya te quiere echar de tu casa que estás todo el día mirando boxeo te banca en eso porque me dijiste no el programa de radio yo lo escucho boxeo de primera lo miro esto y tu mujer que dice para un poquito en el boxeo si soy un enfermo del boxeo no nos dimos cuenta che no no soy un enfermo del boxeo puedo contar mi historia estoy los domingos hasta las 2 de la mañana escuchando un programa de radio de boxeo los miércoles el de Carlitos Sirusta claro claro todos 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 los programas de boxeo miro todo soy enfermo mis gracias a Dios mi señora me entiende me banca que es fundamental porque si no me bancaría a ella mi familia en esto no podría hacer lo que hago no existiría creo Maxi Maidana Sofía Robles Franco Madre creo que no existiría por lo menos de mi parte yo no lo podría entrenar es un pilar muy grande para mi que me banque me entienda imaginate las primeras veces que nosotros nos pusimos de novio y las primeras salidas la invitaba a comer a un festival de boxeo mirá que hoy vamos a comer y la terminaba llegaba a comer un chori un pati a un festival de boxeo ella no entendía nada de boxeo y nada ahora le gusta me acompaña no la llevaste a la Academia Horacio Cabal no la llevé por la duda a ver si todavía va más que cogo y después ¿cómo hacemos? he ido a entrenar varias veces no la verdad que es una persona a 10 puntos es más cuando remodelamos ahora el gimnasio me ayudaba un día a empujar el ring para no no el día el día que firmó el festival acomodó las sillas con facu nada igual para el día que tuvimos que empujar el ring más más tres días con dolor de espalda tuve pero ese día faltó cogo seguro porque el cogo no estaba no estaba ¿por qué no me sorprende lo que me están contando? y Maxi para cerrar y no molestarte más porque la verdad que ya te sacamos casi 34 minutos la verdad que estamos pasando un gran momento contanos un poquito de tu historia o hacernos un poquito un currículum tuyo porque ya conocemos por medio tuyo y por Luciana y por facu que nos cuenta siempre casi que conocemos la vida de todos los boxeadores inclusive la de cogo pero bueno lamentablemente lo tenemos que conocer pero contanos un poquito de vos bueno yo llegué a la academia ni bien abrió la academia de boxeo a caballo de la mano de de un boxeador que estaba que entrenaba Darío Fernández el colo que estaba en ese momento era el técnico y llegué a una prueba ni bien se abrió hice peleas amateur después tuve 4 o 5 años boxeando para Racing después tuve una lesión se cerró porque Darío Fernández ya no pudo entrenar más se había ido a entrenar con Lucas Matices el gimnasio cerró y después cuando volvió a abrir abrió de la mano de Gonzalo Díaz el chico que está conmigo ahora en el equipo que éramos boxeadores los dos entrenamos juntos y después me sumo yo él se tuvo que ir porque empezó a estudiar y me quedé a cargo yo del equipo y ahí empezó toda la historia bien para los que no conocen boxeo el colo Fernández es uno de los grandes entrenadores que tenemos acá en el país así que que lo hayamos tenido nosotros en la academia Horacio Cavallo demuestra la valía que tiene la academia Horacio Cavallo para ir cerrando yo dije que iba a ser la última pero bueno ahora sí ahora sí va a ser mi última Maxi vos que no tenés no sé cuántas si esta es la primera entrevista que te han hecho pero cuando el conductor o los que están ahí te dicen es la última pregunta es mentira faltan 20 algunas me han hecho no soy mucho de dar nota claro pero cuando te dicen es la última te juro que es la última gracias por todo el tiempo y faltan 15 preguntas más o menos pero a ver quedándome con todo esto que contaba desde que abre por lo menos el boxeo los primeros años los cuatro años que tuvo como boxeador ahora como profe ¿qué significa Racing en tu vida? no sé si serás hincho o no pero tu vida boxística es alrededor del club y hace 15 años que estoy en el club yo mirá 15 años imagínate que he visto pasar un montón de cosas he vivido un montón de cosas ahí adentro obviamente te calculo lo siento como propio tengo un montón de cosas voy prácticamente todos los días nada para mí Racing es una parte muy importante en mi vida obvio más años que Pichu hace que está tremendo la única persona que está hace más años que Pichu claro hay que encontrar es verdad es verdad gran dato tremendo lo que acaba de decir Max es tremendo bueno Max ahora sí no no te digo que sí que hace un montón de años nosotros arrancamos entrenando en el vestuario con las duchas nada después se fue haciendo cambiando el gimnasio pero sí hace un montón de tiempo ni más ni menos que el dato que acabás por más que hayamos hecho el chiste es viste crecer la Academia Horacio Caballo desde cero desde las cenizas mismas digamos sí sí hace un montón desde su comienzo de ahí que estoy no la verdad no dejé no dejé nunca muy bien Maxi bueno muchísimas gracias por la nota por estos minutos que nos brindaste y bueno por el laburazo que estás haciendo en Boxeo Racing saludo para todos los chicos para Luciana para todos los campeones y para las campeonas y para los futuros campeones y campeonas que vamos a tener y para Kogo también ya que estamos vale muchísimas gracias a ustedes por brindarme este espacio un abrazo grande y con quién se hace la velada de fin de año Kogo contra quién con Diego Pedizano lo llamo a Diego y digo encaminame a este muchacho hay una pelea que Fede quiere pelear que es con Dani Leal así que es muy posible que se pueda dar esa pelea el otro día me invitó a mí el día que hicieron el Racing Kids que estuvo presente Boxeo Racing con Maxi Maidana y todos los chicos de boxeo me dice tenemos que pelear nosotros dos vos con Kogo exactamente te va a matar vamos a ver yo hice hecho boxeo no no está bien pero ojo eh yo te tengo fe está confiado está muy confiado más tiempo que Kogo hice te tengo fe te tengo fe bueno vamos a preparar hay que armarla hay que armarla hay que armarla y yo voy a pelear con el Tano Cochimilio para ver quién se queda con el apodo a ver quién se queda con Tano con el apodo Tano ahí está hacemos esa esa pelea fin de año Maxi muchísimas gracias por estos minutos no por favor ahí pasa Maxi Tejada profe de boxeo Racing el hacedor de campeones como dijimos ahí en las redes sociales la gente se prendió con ese ojo que puede ser un gran es un gran iba a decir slogan no un gran apodo el hacedor de campeones y campeonas porque lo es 29 de 30 qué más querés qué locura no tremendo qué locura está bueno lo que lo que hablaba Facu porque la gente si bien siempre uno tiende a ver que cuando sucede algo importante la gente se acerca pasa como en las elecciones como todo los Pumas salieron terceros en el mundial y de repente todos sabían de rugby hasta que volvieron a perder y era un desastre de vuelta pero me sorprendió y el viernes comienza el mundial el mundial de rugby bueno y ahora van a si ganan dos partidos van a hacer de vuelta todo pichot de vuelta pero a lo que iba me sorprendió mucho que encontré mucha gente en el playón hablando de boxeo y me dije che qué bueno eso es lo que queremos por lo menos no digo que lo hayan hecho porque escuchan Academia de Emociones pero digo está bueno dar ese granito de arena para que la gente hable por ejemplo me gustaría que el sábado va a ser en Córdoba pero digo hoy va a haber un partido importantísimo Racing Independiente en futsal se está jugando a la reserva y después van a jugar las chicas las chicas que vienen teniendo grandes campañas durante muchos años bueno que se empiece a hablar de esto del fútbol playa se va a empezar yo calculo creo que se va a hablar mucho del básquet una vez que Racing arranque la liga argentina ahora vamos a hablar con Pilar Chindemi cuando volvamos de la pausa que va a jugar Racing en Villa del Parque pues no nos olvidemos que en nuestra sede tenemos una sede de Avellaneda y una sede de Villa del Parque va a jugar un clásico con Independiente también o sea que hay vida social no es solamente si Racing queda o no queda eliminado con Boca que es importante es importantísimo que nos cambia la vida nos cambia la vida pero también Racing tiene otras cosas que no tiene que desviar el foco no creció todos los deportes están captando mucha gente y apoyarse y apoyarse en esto porque el boxeo es un deporte importante no solo lo que decía Facu con todos los campeonatos en Argentina el deporte que más medallas tiene es el boxeo y mirá que el boxeo hace un montón que no gana una medalla y ha tenido muy buenos boxeadores Argentina tiene pero a nivel histórico no es que te quedás en el Chino Maidán y ya está vos vas para atrás y hay un montón un montón de boxeadores bueno y en todos los deportes Argentina es muy pionero Argentina tiene tiene la cap tiene le falta infraestructura y apoyo económico que cuando se ha dado se ha demostrado no ha explotado el deporte a full pero en cuanto a capital humano no Argentina no no claro que hay pocos países a ver perdón por pero salvo Estados Unidos que tiene genio en todos los deportes por Argentina en fútbol en básquet en tenis en rugby el otro día no ganamos en automovilismo en hockey sobre hielo me parece en hockey sobre hielo en hockey sobre patines en voley mirá el voley campeón sudamericano por primera vez tenemos en todos los deportes que bueno nos falta la ayudita la tarasca la ayudita hay que pagar la plata es así bueno pará déjame cerrar con esto en Racing por lo menos 2013 para acá se está abriendo todo el espectro del polideportivo el tema que ahora al abrirse tanto queda muy chico está quedando chico estaría bueno que se pueda seguir ampliando más bueno está bien a ver eso es lo que tiene el crecimiento vos abrís la posibilidad para crecer creces y después las instalaciones te van quedando chica pasamos a estar en un gerenciamiento donde no se permitían deportes en Avellaneda y a partir de los 2000 después de 2008 para acá empezaron a haber equipos de básquet más competitivos equipos de handball equipos de esgrima esgrima en Villa del Parque pero a ver boxeo en Avellaneda lo que yo pido a la dirigencia de Racing esta y a la que venga que no me hagan la política de mi ley que mi ley te dice perdón que me metan pero mi ley que te dice no funciona la salud pública porque te dice que hay muchos hospitales no es que hay que sacar hospitales hay que capacitar a los médicos hay que reformar porque abrimos los deportes los deportes crecieron bueno vamos a sacar vamos a cerrar para que no vengan más inscripciones para que no se meta más nadie en boxeo para vamos a sacar la cancha de handball al contrario vamos a meter más cosas hay que potenciarlo exactamente bueno con esto nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con más Academia de Emociones no te vayas en minutos estamos de vuelta Racing Online inicio de espacio publicitario vení a una sucursal de Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto alineación balanceo tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones visitanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales nosotros nos ocupamos de tu vehículo vos de disfrutarlo Fleming y Martolio Neumáticos Pirelli seguinos en redes si sos hinchada de Racing sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos asignos tu pedido por Whatsapp al 11 28 25 8577 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432 con el delivery llegamos hasta Caseros Sainz Peña y alrededores si gana Racing menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo Donatello nos probas una vez nos elegís siempre a cada minuto y todo el día tenemos canciones especiales para ti vamos actívate y envíanos tu mensaje en Facebook Racing Online en Twitter arroba Racing Online OK en Instagram arroba Racing Online OK en Youtube Racing Online Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad parlantes auriculares aros de luz luces LED consolas de videojuegos y juguetes electrónicos buscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3400 y obtener importantes descuentos la tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats Luna Cats ahora bancando a Racing alianz neumáticos sponsor oficial de los deportes de Racing en cada rincón en cada entrenamiento y en cada cancha ahora también en el corazón de los deportistas del club alianz neumáticos comercializado por la empresa Fleming y Martolio nos extrañaste regresamos Racing Online fin de espacio publicitario chilena lagarto fleita atájate esta extraterrestre del orto que te sigue a todas partes Siempre con sus estandartes Y un guito de corazón Recín campeón, recín campeón En el este y en el oeste Continuamos en Academia de Emociones Cuando pasaron casi 50 minutos De las 7 de la tarde Vamos a pasar un ratito más a las 8 Cuando venga Fede Roncino Que debe tener mucho frío Hasta ahora estaría rompiendo la bola por acá Pero bueno, no nos quiere ¿Qué te le moló la pata? Yo tengo mucho frío también De este lado está fresco Mientras estamos siguiendo la Copa Proyección En la cuarta fecha ¿Cómo va, Facu? Ganarás en 1-0 con gol de Galo Golpe A los 9 minutos del primer tiempo Lástima que avisaron con mucho tiempo De anticipación, ¿no? Para llenar un poquito el estado Hay gente, pero bueno Te digo, hay más en el polideportivo Está bien, porque, a ver Esa es la cosa Está jugando, como dijimos en el primer bloque El futsal masculino Partido con Independiente ¿Y tenemos información cómo va eso? Está ganando Racing 2-0 A falta de 5-15 Para que termine el primer tiempo Casi el tercero de Lincoln Crespo Gana Racing 2-0 En el primer tiempo ante el vecino Excelente Y tenemos Cuando teníamos la buena noticia De que se iba a abrir el cilindro Para que juegue la reserva Lo ponen el mismo día que el futsal Ah, se sabe Una genia de la organización Es que el futsal se sabía con tiempo No, no, por eso te digo Lo de la reserva Lo abrieron al cilindro Y la gente se enteró Aparte que se enteró Que jugaba ayer o anteayer En el cilindro Y hoy se entera que era libre y gratuito Hace 10 minutos que lo pusieron Y después te ponen Yo lo voy a hablar La comunicación de Racing Difúndanlo, difúndanlo ¿Y qué quiere que haga? ¿Y qué quiere que haga? Ya está, ya un poco tarde Ya está, amigo Pero hace cuánto Y después te dicen Porque después te dicen ¿Para qué vamos a abrir el cilindro? Si después vinieron 50 personas Y sos tarado Comunicando las cosas Yo no tengo la culpa Lo que hubo en ambos partidos Es la donación De alimentos no pedecederos Para lo que es El mundo de Racing Solidario Tanto el ingreso para la puerta B Donde se hizo todo el ingreso Del público de Racing Allí en la platea Muy bien Como también para el Polideportivo Hacer eventos que Traen gran cantidad de gente Para verlos Capaz un poco más en el Polideportivo Que en la cancha en sí Pero Racing Solidario Estuvo presente Aceptando todo tipo de donaciones Para luego Está bueno Estas movidas están buenas para hacerla Pero bueno Siempre ayudan Con mejor difusión Más tiempito para la gente Hoy es martes La gente está laburando ¿Sabes? Hace frío Pero es una falencia que tiene ¿No? El tema de la comunicación Y la difusión Es una falencia Hace mucho tiempo Estamos viendo acá Con los muchachos en el estudio El gol de Galo Volpe Que hizo tremendo Ah pero fue un golazo Por arriba del arquero Tremendo Por arriba del arquero Hermoso gol Racing gana 1 a 0 Y estaba ahí clasificada Porque es como se juega Igual que la Copa La Copa Liga Profesional Racing está clasificando A la siguiente fase Ya está conectada Para hablar con nosotros Porque hablamos del futsal El futsal femenino Juega también a las 9 de la noche Con Pacífico Si no me equivoco Sí Pero tenemos otro clásico también Y vamos a hablar con la 1 Con la 1 del Hamal De Bella del Parque La verdad que acá Esta casa no ha venido Malo Malo que no haya venido La voy a invitar Para que venga Ante el fin de año Porque ha venido A todas las radios De Academia de Emociones Menos a esta todavía Hacía 48 años Que no hablábamos Con Pilar Chindemi Así que le damos La bienvenida Para hablar de este nuevo clásico Pilar buenas tardes Hola Tano ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos por ahí? Excelente Acá con Facu Holguin No sé si lo conocés Un rompebola Que está por ahí Ramiro Fox No una locura Como joden estos muchachos Aparte Aparte lo gracioso De Facu Holguin Es que me dice Che Le agradezco a Facu Que lo tengo acá Ah gracias Porque fue el productor De esta nota Y me dice Che podemos hablar Del Jamo Que va a jugar Con Independiente En Villa del Parque Sí sí Bueno Voy a ver si hablamos Con alguna de las jugadores Bueno va a salir Pilar Chindemi Pará Sí boludo Ya la conozco ¿Por qué no me decís Que es ella? No pará pará En mi defensa Estuve con Macarena Baño Que está ahí dentro De la coordinación Ayudame Pili Armando todo Lo estuvimos hablando Con anticipación Se me ocurrió esta mañana Justamente la nota Se levantó temprano Facu Holguin Me dice Voy a ver la posibilidad De una jugadora Y el entrenador O dos jugadoras Etcétera Y después de golpe Pará Dijimos Nah ya está Hacemos el colador Pilar hacemos Con Pilar Hoy lo hacemos Listo Todo es Facu Holguin Y Macarena Baño Me dijiste Sí Sin ese Sin ese Baño Bueno le mandamos un saludo Por haber organizado la nota Y gracias Facu y Macarena Bueno Pilar Ahora tenemos que pasar Por jefe de prensa ¿Cómo es para hablar con vos? Tremendo Vos sabés Tano Que me mandaste un mensajito Y yo estoy siempre firme Firme para bancar Academia de Emociones Totalmente Y es verdad Porque siempre aparte Cuando la jodíamos Che venite al estudio Venía Vino Por eso digo Acá No quiero decir la dirección Porque si un día van a venir No digamos nada Por la duda Pero acá Al estudio de Racing Online No ha venido No lo conozco Bueno Cuando puedas Ya sabés Dale Organizamos Dale dale Te venís para acá Y un día que no venga Facu Alguien así no nos jode Bueno ¿Para qué te llamamos? No porque hay un clásico Dijimos en el primer Claro ¿Para qué te llamamos? No Porque estamos hablando Claro Estamos hablando de que no viene Que viene Que esto Que lo otro Que Macarena Que Facu Que la mañana temprano Che Miren que va a jugar Racing Independiente Bueno Pilar A ver Contanos un poquito de eso Hay un clásico La verdad Estamos muy contentas Es la primera vez Las chicas Independientes Se sumaron este año A la Federación El año pasado Se vienen laburando Este año Se sumaron a la Federación Y bueno Y bueno Se dio que Estamos las dos En tercera Y nos tocó En la primera parte del año En dos zonas distintas Hay tres zonas Nos tocó en dos zonas distintas Y bueno Clasificamos las dos Los dos equipos A la zona de ascenso Así que nos cruzamos Este viernes Viernes O sea Hoy es martes Viernes Viernes a qué hora? Veinte horas En Parque Roca Epa Eso iba a preguntar justo ¿Qué se siente jugar El clásico Por primera vez Y encima La casa del handball? La verdad Que es una cancha hermosa Que siempre vamos a ver A las selecciones Y poder Poder jugar En En esa cancha Tan linda Nada Estamos muy contentas Y como Muy entusiasmadas Bien Primero Pilar Te quiero mandar Un saludo de parte Sergio Vizig Mira que está saludando A Facu Holguín Y a Pilar Así que te mando Un saludo Sergio Que está en Tucumán No sé si fue a buscar Alfajores o Votos para Masa Pero bueno Te manda saludos de allá Saludos Bueno Y cómo viene Racing En cuanto a juego Cómo 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 se va Cómo va a llegar A este clásico Que Como siempre decimos En cualquier disciplina Son partidos aparte Pero bueno Para ir sabiendo Cómo venimos nosotros Son partidos aparte La verdad Que nos estamos preparando Venimos entrenando muy bien Desde el principio de año Que tenemos un entrenador nuevo Estamos hace poco con él Pero nada Encontrando una identidad de juego Que es lo que queremos lograr Y bueno Terminando de formar el equipo Se sumaron jugadoras A principio de año Que vienen a sumar también Así que Nada Muy, muy, muy Entusiasmadas Y esto que decís Que es un partido aparte Totalmente Y cómo fue el derrotero Del campeonato No te digo que me digas Todos los partidos Pero cómo nos fue Para que la gente Como dijimos también En la nota anterior De boxeo Para que sepa Que hay actividad En Avellaneda Y en Villa del Parque Que sepa Que ahí tenemos Basket, futsal También Todas las actividades Que siempre se Esto lo saco A ustedes dos A Pilar Chindemi Y a Facu Elgin Lo digo yo La comunicación de Racing Tiene que saber también Que hay una sede En Villa del Parque Y que hay actividad también Que sepamos que hay Humble, básquet, futsal Hay de todo Además de Bole, patina Hay de todo Ajedrez Todo lo que quieran Hay también en Villa del Parque Pero contanos Para la gente Que por ahí Nos sigue mucho esto Cómo fue el derrotero De la academia En esta liga Mirá A principio de año Es así La tercera Se vivía en tres zonas Los mejores Cinco Clasificaban A la zona De ascenso Con el mejor Sexto De las tres zonas Nosotras Clasificamos Cuartas Es un Una O sea Como Hay Muy buenos Equipos Pero también Se dan resultados Que a veces No condicen Con El nivel De juego Entonces Como que Hay veces que No sé A priori Un equipo Que le Debería ganar A otro Pierde Entonces El nivel Termina siendo Bastante parejo Y Hasta la Última fecha No sabés Viste Si entrás Si no entrás Podríamos haber entrado Segundas Quizás Si ganábamos Si ganábamos Un partido Anterior Terminamos Entrando Cuartas Bueno Nada Eso Como muy parejo El nivel Y bueno Hace poquito Que arrancamos El clausura Tenemos Cuatro fechas Encima Perdimos Tres Y ganamos Uno Pero bueno Todos Los partidos Que perdimos Los hemos perdido Por tres Por cuatro Y te hago una consulta Pilar Porque recién Hablábamos Con Maxi Tejada De boxeo Y hablábamos Esto justo Que casi Que vos lo estás Nombrando recién Esto de que Que deporte Es más lógico Que el otro La semana pasada Hablábamos Que el básquet Es lógico Porque de diez partidos El superior Siempre le gana El inferior En boxeo Me decía Maxi Que no No pasa eso Puede pasar Que yo me subo Y le gano My Tyson No va a ocurrir Nunca Pero bueno Y acá en el Humboldt ¿Cómo es? La lógica ¿Qué papel Ocupa? Yo creo que hay Un 50 y 50 Bien En el Humboldt Al ser un deporte Colectivo Se tienen que unir Muchas partes Para que Para que suceda Lo que A priori Debería pasar Y si Justo ese día No sé Tu arquera Tiene un mal día O tu Mejor jugadora O la que se destaca No sé Está enferma O va al 50 Entonces Hay muchas cosas Que Que condicionan eso Bien Bien Bueno Para no sacarte más minutos Porque La tenemos que dejar descansar Porque el viernes Tenemos partido Tenemos que ganarle 52 a 0 Quiero ganarle Pilar Déjame Sí Con ganar medio a 0 Sí Yo también Pero si los podemos golear Quiero pasar a otro nivel De goleadas En todo ámbito Se tiene que concentrar Sí Hay que enfocarse Hay que enfocarse Y relajarse Ya termina el programa Y te sopita Y a la cama Pilar No jodamos Tal cual Creo que va a ser Un partido Un partido especial Como dijiste vos al principio Con errores De los dos lados Propios De los nervios Del inicio Del partido Y espero que después Nos podamos acomodar Y bueno Y ojalá Regalarnos Un triunfo Y regalarnos A la gente Que vaya Te quiero preguntar Pili La actualidad No de lo deportivo Sino El aventura Este no No pará El crecimiento De la actividad Ah me asusté En un momento En el crecimiento De la actividad ¿Cómo viene? Porque en algún momento Sabíamos que Eran pocos chicos Pero El handball Fue creciendo Fue creciendo Fue creciendo Fue pisando La sede Y se fue expandiendo Más Hoy por hoy Las chicas Tienen que jugar De local En comunicaciones Pero sin embargo Vienen con campañas Como bien nombraba Antes Pilar ¿No? De tratar De pelear De ver si Por algún resultado O logra el ascenso O entra En las instancias Finales del campeonato No se le terminó Dando En cierta oportunidad Pero ¿En qué situación De crecimiento Está en este momento El deporte De Villa del Parque? La verdad es que Todos los días Nos llegan mensajes De padres Que quieren inscribir A sus hijas En el deporte En algunas categorías Tienen más tiempo Para poder entrenar Así que la verdad es que A nivel crecimiento Es un montón Ya poder salir A alquilar Significa que Los números Dan para que se pueda Hacer eso Y Bueno Para mí lo más lindo Es que Las primeras jugadoras De la actividad Se están sumando Al equipo de mayores Y están empezando A tener minutos Con el plantel superior Y eso me parece Que es un resumen Del laburo Que venimos haciendo Desde que se arrancó La actividad Las más chiquitas Las que empezaron A adoptar ahora Fueron mis alumnas Cuando arrancó La actividad Y tenían Nueve años Mirá Haciendo un paralelismo Con el chiste Que arrancábamos Que a Pilar La conocemos Hace un montón Y que venía Y decía No porque voy a empezar Con esto de Las alumnas Mirá Y ahora están Ya son hijas Yo jodo siempre Con las chicas Y los chicos De las inferiores Y los hijos Y las hijas del tita Bueno Las hijas de Villa del Parque Ahí está Las hijas de Pili Le vamos a poner No Dijeron de ser Mis alumnas Y empezaron a ser Mis compañeras Así que eso Es hermoso Y ahí es donde Notás el crecimiento De la actividad Totalmente Totalmente La verdad que espectacular Cerraste la nota Con una Tremendo La verdad que Buenísimo Lo que acabas de contar Espectacular Sí, sí, sí Yo ahora También quiero saber ¿Qué otra vez Lo invento? No, pará Pará Nene, pará A vos Sos feliz En lo personal Vos, Pili Hincha de Racing Sabemos lo ferviente Que es de Racing No, nunca nos supimos Si no la siguen en las redes No sabríamos No sabríamos Pero Con toda la historia Alrededor de Racing Y que ahora Tengo que jugar Por primera vez Un clásico Contra el vecino No se le pega Las rivales, Pilar Salvo que sea Totalmente necesario Yo estoy enloquecida Estoy manija Todos los días Le digo a mi novio Le canto canciones Le mando a las cenas Mensajes El viernes nos vemos todas Estoy agitando a los padres O sea Yo le iba a preguntar Cómo era Cómo era la preparación Yo dije No, estamos tomando Un tecito Claro, a Rama no lo conocés No la conocés Sí, sí No, estoy muy manija Muy manija Es como tiene que estar Con muchas ganas Con muchas ganas Que ya sea viernes Mirá si Rojas Hubiese puesto esa manija Para el clásico Si Rojas, Gabri, Arias, Auch Hubiesen tenido esa manija Para el clásico ¿No? Que casi lo perdemos Bueno, Pilar Éxitos para el viernes Te vamos a volver a molestar En cualquier momento Pero para que vengas Acá al estudio un día Sí, me encantaría Me encantaría Excelente No te vamos a pedir nada Pero nada Te venís Que repita nomás Que repita horario Dónde lo van a transmitir Sí, pero antes Te quiero decir Que vengan en serio Sin nada Porque ahora tenemos Una máquina de café Acá que Diego Cariolo Nuestro operador Productor Barista Barista Todo Te prepara unos cafés Del carajo O sea, vení con el estómago vacío Y mates también Se quedó sin palabra Ahí está bien Viste Es así Diego Nombramos a Diego Cariolo Y te dejas sin palabra Bueno Eso que decía Facu Repetinos el día El horario El lugar Jugamos El viernes A las 20 horas En Parque Roca El estacionamiento es gratuito La entrada vale 700 pesos Nada Para mayores de 12 años Bien Y si no Los que están lejos Y no nos pueden venir a ver Por YouTube Femeval TV Van a transmitir también el partido Vamos todavía Muy bien No hay excusa Para no saber Si el sábado hablamos Cómo salió el handball No hay excusa Contra Independiente Y voy a hacer la prueba En el grupo de Whatsapp De Academia de Emociones Muy bien Ahí está Bueno Pilar Éxitos para el viernes Y muchísimas gracias Bueno chicos Chau Tano Muchas gracias Chau Facu Saludos Ahí pasaba Pilar Chindemi Gran jugadora Del equipo femenino De handball Y también entrenadora Como ella bien contaba Desde las divisiones inferiores Que A ver Hacíamos el chiste recién Pero No sé Ni estabas Facu Con eso Cuando vino la primera vez Vino con Scooby De Vola Y también de Villa del Parque Vino por primera vez A la otra A la otra casa En alguna de las tantas casas Y nos comentaba Que iba a arrancar A entrenar A las más juveniles Y mirá Ahora son la compañera de ellas Tremendo Buenísima noticia Quiere decir Que hubo una constancia En lo que es la disciplina Bueno Llegamos al final Del programa de hoy Pero Facu Antes repetime Cómo va Con los cosos de al lado Y cómo vamos con San Lorenzo Bueno En el entretiempo Está ganando Racing 2 a 0 Ante el vecino De enfrente Podríamos decir No hay que decir más nada Ya con eso Estamos tranquilos Y además Acaba de comenzar La reserva El segundo tiempo De la reserva Gana Racing 1 a 0 Ante San Lorenzo Que se confirmó Sábado 16 A las 20 horas Va a ser el partido San Lorenzo Por una nueva fecha De la Copa de la Liga La primera ¿Otra vez van a jugar? No Exactamente La primera Y también Están confirmados El resto De los partidos Si crees te digo Fecha 5 El miércoles 20 A las 21 horas Racing va a estar recibiendo Añuls Que hijos de puta Y la fecha 6 Domingo 24 Todo esto De septiembre A las 17 horas Racing estará visitando A Godoy Cruz En Mendoza Muy bien Facu Elgui Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Gracias por esta hermosa visita Que nos has Tenés que ir a ver a tu novia ¿Verdad? No, no, no Veníte porque nos querías Vengo porque los quiero Que le No los quería dejar solos Un tipazo Es un tipazo Sabía que se iban a quedar solos Voy a usar los papeles Que me da Fabián Alves Para Un tipazo Gracias Es un tipazo La puta madre No puedo terminar Yo así los programas Porque la verdad Que me emocionás Cuando decís estas cosas Gracias Facu Mirá Mirá ¿Cómo te llamás vos? Ramiro Ramiro Pases, pases Me dicen pases Pases, rases Gracias por haberlo Vos también nos querés No, por favor Yo los quiero a todos Yo los quiero a todos Diego, gracias No, por favor Un placer De verdad un placer Un placer Gracias Fede Roncino también Vos viste Escuchaste lo que dijo, ¿no? Sí Repetilo, Facu Vengo porque lo extrañaba Y acá estoy Ay, toma Gracias No, pero No se puede Hay que llamar a Carlitos Graneri Que venga acá Es lo único que me falta Arda Yo te tengo que pedir disculpas Ricardo Uy, no ¿Por qué? No, no Pará ¿Cómo es? Te lo pedí disculpas Ricardo Porque ¿Vos sabías que venía Orguín y no quiso? No No No, no era tan importante Ah, muy ¿Qué pasó, Chi? Ayer Ayer cometí un error ¿Vos sabés que yo te considero Entregaste el programa En el día un nuevo programa Vos sabés que yo te considero La medida que le hiciste Arlandes martes a las 18 Vos sabés que yo te considero El mejor conductor de radio Partidaria de Racing De la República Argentina Uy, la puta madre ¿Cómo será, Joselito Amado? Y tu programa es De los más emocionantes Que hay O que ha habido Ay, con este cierre En la radiofonía argentina Porque es una academia de emociones Y Diego está emocionado Ay, bueno ¿Cómo no estarlo, no? Con las palabras que está Y ayer Con una soltura que asusta Porque la verdad No sé por qué Pero pretendí arrancar 15 minutos antes Y anuncié El inicio de la noche de Racing Era 19.45 Y se escuchó una voz Del más allá Que decía Mirá que esta academia de emociones Ah, ah, ah Y te quiero pedir disculpas Me gustaría Perdón Ya que estamos, ¿no? Porque es un momento muy fuerte Te castigo hasta las 10 de la noche Me gustaría que el señor Roncino ingrese Y te dé un abrazo Me gustaría que Me gustaría que Ante la cámara Se vea Al señor Roncino Y al señor Maringolo Dándose un abrazo Y fortificando Este vínculo Esto en época de COVID No se podía No se podía hacer ¿Saben lo que vale hoy un abrazo? Vos lo acabaste de decir Increíble No, no Momento muy emocionante Esto amerita un caramelo con papel No, basta, basta Te hacen mal, boludo No Y con esto nos despedimos Hasta la semana que viene ¿Pero cuánto ya te comiste con papel? Cuatro Cuatro Estás un enfermo, boludo En serio No, cinco 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 Gran programa ¿Con octógono y todo? ¿Eh? ¿Con octógono y todo? No, va Con octógono Octavos, eso Octógono ¿Qué dices este boludo? Octavos Octavos No es lo mismo Dejalo, dejalo Dejalo Bueno Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene Con supuestamente Sergio Visiglia acá Que viene Uh, el que acaba de comprarse el Racing Sol Pacini Sol Pacini Sol Pacini Sol Pacini Que me imagino que con todo lo que va a facturar con el Día del Maestro Va a traer Va a traer facturas Va a traer un cañoncito de userecho Sí, sí, sí Sergio Visiglia que fue a Tucumán Sí A Tucumán a buscar Va a traer empanadas Empanadas Y plata Y plata Y plata Alfajores Y bulto para masa Va a comprar Empanadas riojanas El puntero Que traen una empanada acá a la esquina Con el hambre que tenemos A traer empanadas para la noche de raci Y se queda para la moza de Corrato Va a ser invitado especial Yo me voy Bueno, pero Sergio no Graneri habla mucho Yo lo quiero mucho Pero habla hasta por los codos Está bien, es escritor y periodista ¿Qué querés? Y esto es radio Y esto es radio Y esto es radio Ah, y recuerden que el martes que viene Juega a la selección argentina Transmisión especial ¿A qué hora juega? A las 7 A las 7 de la tarde Entonces Arrancamos A las 17 Boludo juega Bueno, ahora no se dudar Bueno, buscalo Mientras sigue Sergio Hoffman cantando Juega Creo que a las 17 O a las 18 La selección argentina de fútbol Juega a las 17 horas Contra Bolivia Te dije, amigo Entonces Vamos a estar transmitiendo En academia Mentira, mentira La mentira es total Me voy a la mierda Cuando si Esto agarrarra a mí O Gregorio no se lo hacen Cuando él pregunta algo Los boludos de atrás Responden bien Entonces Si yo estoy pidiendo Que me digas El partido de la selección argentina No me digas A las 7 de la tarde A las 5 ¿A qué hora juega Argentina? 14 16 y 45 Sí, bueno Pero eran 15 minutos No le creo un corongo Bueno, así dice A partir de las 3 de la tarde Vayan poniendo Taze Sport Y en cualquier momento Va a aparecer Cuando deja de hablar Boludeces Edul Aparece Ah, no está más Edul No, le pegamos un bole En el caso Vamos a arreglarlo así En el caso De que el partido De la selección argentina Sea dentro del horario De Academia de Emociones El señor Diego Canino Va a transmitir el partido Por supuesto Y nosotros lo vamos a comentar Para Depende del horario que sea No sabemos Que era juega 17 ¿No le acaban de cambiar A las 18? No, no 17 No sé No confundan a la gente No, 17 A las 3 de la tarde 17 horas A las 5 Lo importante es que Pongan el programa Y estén atento 17 Basta Sintonía con Racing Online Como todo lo que pasa En la Argentina Vamos a hacer una transmisión De la selección argentina Con Cosas que tengan que ver con Racing Por supuesto O sea, vamos a nombrar solamente A Lautaro Martínez y a Musso Sí Y preguntarnos ¿Por qué no está Acuña? ¿Y por qué no está Bueno, no Vamos a nombrar A los ex A los ex Y actuales Razz No sé Lo que sea No vamos a nombrar a otra cosa Estará la Ternic Estaba Estaba ahí comprando Estaba comprando marihuana No, bueno Bueno, nosotros nos despedimos Hasta la semana que viene Medicinal, perdón Medicinal, legal en Uruguay Que en Uruguay es legal Sí, sí, porque Sin la marihuana medicinal Se podremos ver más boludos Pero bueno Nosotros nos despedimos Hasta la semana que viene